¡Suscríbete al canal! 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 patrio, los colores de nuestra enseña nacional. El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de música monumental interpretará la marcha militar, revista presidencial. La banda de música monumental ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Bueno, en estos momentos el presidente de los Estados Unidos mexicanos está acompañado con el secretario de la Defensa Nacional y de Marina en el vehículo presidencial. Están pasando revista a las tropas que participarán en el desfile militar. Esto es con el objeto de verificar que todo esté en orden y listos para iniciar con el desfile. Es una imagen impresionante de la Plaza de la Constitución en este, la fiesta patria, el 16 de septiembre. Un clima benigno, afortunadamente, que va a permitir que este desfile transcurra de forma muy vistosa también con los elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es, efectivamente. De hecho, te comento, ahí en el Zócalo capitalino se encuentra un efectivo aproximado de 3 mil elementos que pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Marina Armada de México y a Guardia Nacional. Están las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en el Zócalo. Sí, están precisamente formados con sus uniformes distintivos, tanto los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, de la Fuerza Aérea que forma parte de la Sedena y también de la Guardia Nacional. En este acto que conmemora el aniversario 211 del inicio de la independencia, en este momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este vehículo descubierto, como nos comentaba Teniente Coronel, acompañado de los titulares de la Sedena y de Marina, hace este recorrido. Sí, así es. También es importante resaltar que se encuentra dentro del dispositivo una banda de guerra monumental, un coro de música y una banda de música monumental. Sí, ahí vemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desciende de este vehículo descubierto, va precisamente a la entrada de Palacio Nacional, donde al parecer habrá un breve mensaje, ¿verdad? Sí, pero antes de esto se rendirán los honores correspondientes al presidente de la República con la batería de artillería, la batería de honores. Y ahí vemos, acompañado en esta ocasión por un dignatario, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, junto al presidente. También vemos a su señor esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al propio canciller, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios del gabinete. Está también de invitada la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y en este momento vemos qué ocurre, ¿va a despejarse el Zócalo para el desfile? Sí, efectivamente, ahorita el personal que está desocupando la plancha es el personal que formó parte de la valla de honor, que estaba integrada con cadetes del Heroico Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y cadetes del Colegio de la I. Vemos, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas, que en este acto solemne, como es este desfile militar, que marca el inicio de la gesta heroica del cura Miguel Hidalgo, el inicio de la independencia hace 211 años y que se conmemora en nuestro país siempre, por supuesto, con un magno desfile militar. Y vemos precisamente que en cualquier momento se rendirán honores. Usted lo ha señalado al presidente de la República, ¿verdad? Sí, ya se encuentra ubicada la batería de honores. Son seis piezas de artillería con 26 salvas. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México. Al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien preside este desfile militar en el que celebramos el 211 aniversario del inicio de nuestra independencia. Tendencia. 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 Frente a nosotros, una escuadrilla de nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ejecutan un rompimiento ascendente, conocido como Flor de Lis, dibujando en el Espacio Aéreo Nacional nuestro lábaro patrio. Preside esta ceremonia conmemorativa al 211 aniversario del inicio de la lucha por nuestra independencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por su señora esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Lo acompañan en el presidium, el señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. La señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de Cuba. El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Arturo Saldíbal Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La licenciada Claudia H. Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El licenciado Marcelo Ebral Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior de la República de Cuba. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de Presidencia de la República. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor principal del presidente de la República de Cuba. El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de la República de Cuba. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. secretarios, secretarios, integrantes del gabinete, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, respetables ministros, embajadores y representantes de ministros de defensa de Naciones Amigas, agregados militares de defensa, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Apreciables integrantes de las delegaciones de Fuerzas Armadas de Países Amigos que nos honran con su presencia. Invitados especiales, compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación. A todos, muy buenos días. Es muy grato que en esta fecha de tanto significado para los mexicanos nos acompañen personalidades y delegaciones de Naciones Amigas que siempre son bienvenidas a México. Su presencia da realce a nuestras fiestas patrias y es muestra de las excelentes relaciones de amistad que mantienen nuestros países e instituciones armadas. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de estas celebraciones. Honrar la libertad es reconocer el esfuerzo y sacrificio de quienes a lo largo de la historia han luchado por ella. De ahí que en septiembre, el mes patrio, como lo conocemos, nuestro país se viste de gala con los colores de la bandera nacional a través de conmemoraciones históricas que nos llenan de orgullo como mexicanos al estar en ellas impresas la grandeza de México y la fortaleza de nuestro pueblo. Celebrar el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional este 16 de septiembre nos evoca la esencia de nuestra nación libre y soberana. Porque fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo, respaldado por los capitanes de caballería Ignacio Allende y Juan Aldama, en el grito de dolores se arengó al pueblo a luchar por la independencia. El llamado tuvo gran convocatoria exaltando en los más desfavorecidos los anhelos de libertad y cansados de las injusticias que coartaban ese derecho fundamental, encontraron en sus propias aspiraciones el medio para emanciparse. Se trataba de campesinos, mineros, trabajadores de haciendas que sin instrucción castrense, pero ávidos de justicia e igualdad formaron las filas de lo que más tarde sería el ejército insurgente. Es decir, fue el pueblo mismo que con determinación y la conciencia de que era necesario un cambio profundo que trajera esperanza y luz al porvenir de la patria inició la primera transformación nacional. A la muerte de los iniciadores de ese movimiento se convertiría en una lucha de 11 años en lo que hubo héroes como el siervo de la nación, José María Morelos, que con un pensamiento auténtico redactó los sentimientos de la nación, cuyos principios fueron la base de la primera carta magna concebida en nuestro territorio. O como el general insurgente Vicente Guerrero, quien legó para la historia la frase La patria es primero, con lo que demostró su firmeza de ideales y preservó en el proceso de emancipación pactando una alianza militar con el jefe realista Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, uniendo así a realistas e insurgentes en el ejército de las tres garantías, génesis del actual ejército mexicano. Esto sentó las bases de la consumación de la independencia de México, que se ratificaría seis meses después con los tratados de Córdoba el 21 de agosto de 1821 y simbólicamente se representaría su consolidación con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese mismo año. De tal manera que en pocos días estaremos celebrando el bicentenario de este trascendental acontecimiento histórico que selló la libertad del pueblo de México. Por ello, además de Hidalgo, Morelos y Guerrero, es justo reconocer también a valientes mujeres y hombres del movimiento de independencia como José Fortís de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, los hermanos Bravo, Guadalupe Victoria y muchos héroes más. Gracias al valiente esfuerzo de todos ellos, nuestro país es libre, soberano e independiente. En contraste con las luchas armadas que se dieron en otras épocas para la construcción de la nación mexicana, en nuestros días las cosas son diferentes y los procesos de transformación se inician democráticamente con el pueblo que ejerce su derecho ciudadano de elegir un proyecto de nación con el que se identifica y está convencido de su viabilidad. Así, el respeto a la voluntad del pueblo es muestra de civilidad y aun cuando existan diferencias de pensamiento, todos somos mexicanos y es necesario estar unidos con el propósito común de alcanzar las aspiraciones y objetivos nacionales. Porque la unidad es la mayor fortaleza para lograr que el país avance con progreso y bienestar social, con justicia y auténtico Estado de Derecho. Señor presidente, como mexicanos, a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, nos llena de orgullo conmemorar el inicio de la lucha por la independencia nacional, ya que su misma trascendencia permite entender también la génesis de nuestras Fuerzas Armadas en aquel Ejército de las Tres Garantías, el primer Ejército del México Independiente. Es claro que como soldados y marinos tenemos eso presente y nuestras instituciones armadas de tierra, mar y aire evolucionan a la par de México, constituyéndose en elementos fundamentales para la defensa de su integridad, independencia y soberanía, así como para su seguridad interior y apoyo a la sociedad, pero también para el desarrollo nacional. En consecuencia, el Ejército, Fuerza Aérea y Armada objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país, respaldando firmemente al gobierno que usted representa. Nos preparamos cada día para fortalecer nuestras capacidades institucionales en aras de cumplir de manera eficaz las misiones y tareas que tenemos asignadas, siempre con respeto a los derechos humanos y manteniéndonos cerca del pueblo para protegerlo permanentemente, porque estamos orgullosos de que nuestros orígenes y porque sabemos que lo más importante es México. En este sentido, cada vez que la patria requiera a sus soldados y marinos para salvaguardarla o contribuir en su progreso, ahí estaremos con presteza, disciplina, lealtad, profesionalismo e institucionalidad. Por ello, el alto honor que representa ser soldado o marino se exalta cada 16 de septiembre con el desfile militar que desde 1935 el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, en ese entonces decretara que se realizaría de manera ininterrumpida. Siguiendo esa tradición, esta mañana, señor presidente, los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional marcharán presentando al pueblo de México y a todo el mundo su adiestramiento, organización, capacidades operativas, logísticas, disciplina y marcialidad, ratificando la lealtad, el compromiso de servicio y el amor a la patria. aspectos que se han fortalecido con la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la reciente creación de la comandancia del Ejército mexicano y la evolución del Estado Mayor de la Defensa Nacional como Estado Mayor conjunto. Destaco que también desfilarán un agrupamiento de delegaciones militares extranjeras de países amigos como son Argelia, Argentina, Bangladesh, Belice, Colombia, Costa de Marfil, Francia, Honduras, Italia, Marruecos, Perú, Reino Unido y Venezuela que con gran disposición atendieron la invitación para formar parte de este significativo evento al que hacen lucir más con su presencia. Apreciable auditorio, al celebrar el inicio de la lucha de independencia recordamos también que el principio motor para alcanzar fue el esfuerzo y la convicción de quienes incluso a costa de su propia vida tuvieron el valor de construir una patria libre y soberana. La defensa de estos preceptos se ha replicado en diferentes etapas de la historia del país cuando la integridad, independencia y soberanía nacionales se han visto amenazadas por invasiones extranjeras a lo largo de los dos siglos de vida independiente. En estos casos el pueblo de México ha luchado y ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido defender con honor y dignidad el suelo patrio. Por ello, la conmemoración de fechas emblemáticas nos permite mantener viva esa actitud perseverante de todos los mexicanos. En razón de esto y a 211 años del inicio de la lucha por la libertad con las convicciones que entrañan el amor a la patria, nos toca a los mexicanos de ahora reflexionar cada hecho histórico y reconocer a quienes en el pasado colocando por delante a nuestra patria respondieron a su llamado con valor, determinación y presteza. Celebremos con mucho orgullo la independencia nacional que simboliza el origen de la mexicanidad, el sentido de pertenencia al territorio que es nuestro y a la virtud de las cualidades que como mexicanos nos distinguen en el mundo para unirnos en una sola voz. ¡Viva México y viva la independencia nacional! Muchas gracias. El señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez presidente de la República de Cuba hará uso de la palabra Estimado y querido Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos distinguidas invitadas e invitados querido México gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba a tus hermosas celebraciones patrias por aquel grito de dolores que tanto afán libertario despertó en nuestra región hace más de 200 años. Entre todos los hermanos que nos dio nuestra América México cuenta por muchas razones como uno de los más entrañables para Cuba. Ese afecto que una a nuestras tierras comienza con el deslumbramiento que nos provocan sus huellas profundas y diversas en la literatura y la historia de América. Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes dicen el Teocali de Cholula el cubano José María Heredia abriendo una fascinante puerta a ese mundo nuestro muy anterior al de la terrible conquista que iniciaron siglos después con matanza y destrucción sin freno las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba al mando de Hernán Cortés. Pero nadie nos diría más de México que José Martí cito fragmentos de su memorable discurso pronunciado en la velada en honor a este país en la sociedad literaria hispanoamericana en 1981. Hoy nos reunimos a tributar honor a la nación ceñida de palmeros y azahares que alza como un florón de gloria al cielo azul las cumbres libres donde el silbato del ferrocarril despierta coronada de rosas como ayer con la salud del trabajo en la mejilla el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Coactemos nunca apagadas saludamos a un pueblo que funde en crisol de su propio metal las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo más adelante refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy Martí expresa 300 años después un cura citó su aldea guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos era la hora del sol cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiada y nunca aunque velado cien veces por la sangre ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón pero el 16 de septiembre de cada año a la hora de la madrugada el presidente de la república de México vitorea ante el pueblo la patria libre ondeando la bandera de dolores fin de la cita por sus características el proceso independentista mexicano que iniciara con el grito de dolores protagonizado por el padre Miguel Hidalgo un día como hoy en 1810 y se consumara 11 años después con la entrada del ejército trigarante en la ciudad de México tuvo un notorio componente de reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos que tipificaron a la época de las independencias su impacto fue sin dudas extraordinario en la lucha libertaria y anticolonial arista de nuestra región y particularmente en Cuba recogía aspiraciones ancestrales de pueblos enteros que habitaban el territorio no solo mexicano sino también de centro y suramérica y de las antillas reivindicaba a todos los sectores criollos pobres blancos negros y mulatos sumidos en la miseria el hambre y la explotación y se oponía a la esclavitud del negro la amplia presencia popular influyó de forma decisiva en su radicalización y en la concreción de importantes demandas sociales y políticas lo que constituyó una inmensa inspiración y aliento para nuestro movimiento independentista no son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México sobresale especialmente la solidaridad cubana en el enfrentamiento de México a las invasiones texanas en 1835 1836 y la invasión norteamericana de 1846 al 48 se destacan los generales Pedro Ampundía Juan Valentín Amador Jerónimo Cardona Manuel Fernández Castrillón Antonio Gaona Pedro Ulemos y Anastasio Parrodi los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández lanzaron en marzo de 1854 el histórico plan de Ayutla determinante en el rompimiento del ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Santa Ana como ha confirmado el prestigioso investigador René González Barrios varios de aquellos hombres ocuparon puestos claves en la vida político-militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares en importantes plazas del país dos de ellos los generales de división Anastasio Parrodi y Pedro Ampundida Grimarés fueron ministros de guerra y marina en el gobierno de Benito Juárez durante la guerra de la reforma en el congreso el gobierno el exilio o la guerra al lado de Juárez hubo siempre cubanos elogian su obra magnífica compatriotas prominentes como el general Domingo Boicuría y Cabrera y los poetas Juan Clemente Cenea y Pedro Santacilia este último quien fuera su yerno secretario y agente de la República de Cuba en armas ante el gobierno mexicano en la guerra contra los franceses sirvieron al ejército mexicano los hermanos Manuel y Rafael de Quesada y lo Ignás general y coronel respectivamente los coroneles Luis Eduardo del Cristo Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo el médico comandante Rafael Arrilaos Jimen Ferrer y el capitán Félix Aguirre todos regresarían a Cuba al comenzar la guerra de los 10 años fue México entonces el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solitaria lo aprobó el congreso lo sentenció Juárez y lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes el presidente de la República en armas en carta memorable a su par mexicano y cito altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia con el consentimiento de Juárez fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente ejército libertador los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas impiraron a la tropa y a cuantos oyeron hablar de ellas otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al benemérito de las Américas escribe Céspedes algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción dos de aquellos bravos militares mexicanos veteranos de la guerra de la reforma y la contienda contra el imperio francés llegaron a ostentar los grados de general de brigada del ejército libertador cubano y conformaron parte del cuadro de sus principales jefes José Inclán Risco y Gabriel González Galván queridas amigas y amigos por esa memoria entrañable que compartimos nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado es también a ese amigo del alma a quien deja en carta inconclusa su rotundo testamento político la voluntad consagrada al objetivo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América años antes en camino a Veracruz Martí deja escrito oh México querido oh México adorado ve los peligros que te cercan oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti por el norte un vecino avieso se cuaja tú te ordenarás tú entenderás tú te guiarás yo habré a muerto oh México por defenderte y amarte aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Meya asesinado en una calle de esta misma ciudad en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Rus por intermedio por intermedio de su hermano Raúl aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos la Lupe de Juan Almeida Bosque de ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana entre muchos otros los nombres de María Antonia González Antonio del Conde el Cuate clave en la adquisición del yate Granma Azarcio Venegas y Quirme Drano luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa Irma y Joaquín Abanegas que ofrecieron su casa como campamento el paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto no olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos Sarpol Yate Granma de Tuxpan Veracruz el 25 de noviembre de 1956 de esa histórica embarcación descendió siete días después el 2 de diciembre el recién nacido ejército reverde que venía a libertar a Cuba tampoco olvidamos que a sólo unos meses del histórico triunfo de la revolución en 1959 nos visitó el general Lázaro Cárdenas su voluntad de estar junto a nuestro pueblo a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961 marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones fiel a sus mejores tradiciones México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial a lo largo de los años jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos impera lo que preconiza un principio muy mexicano el respeto al derecho ajeno es la paz hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías alma y corazón a alimentar esa hermandad con la ternura de los pueblos rindo tributo aquí a la solidaridad sostenida invariable apasionada y firme que siempre encontramos en esta tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra lo dijo el apóstol cubano quien además dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar como de la raíz de la tierra le viene al mexicano aquel carácter suyo sagaz y señorial pegado al país que adora donde por la obra doble de la magnífica naturaleza y el dejo brillante de la leyenda y la epopeya se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico desde aquellas palabras hasta hoy no ha dejado de crecer el patrimonio común levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones nos unen la literatura el cine las artes visuales el bolero y el mambo podría decirse que el significativo intercambio cultural entre México y Cuba alcanza todas las manifestaciones de la cultura en su más amplia sección por cuanto no es menos influyente la relación en el deporte especialmente el béisbol y el boxeo donde la conexión se da tan natural y profunda que por momentos se pierde el origen exacto de obras y hechos y hay que concluir que proviene de ambos amigas y amigos por esas y otras razones que no caben en un discurso necesariamente breve es un gran honor participar en el desfile militar que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México y expresar nuestros sentimientos ante su gobierno y su pueblo lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba una muestra genuina de aprecio cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo la decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos pero en particular para los países de menor desarrollo estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio desinformación manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos bajo el fuego de esa guerra total la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo permítame decirle querido presidente que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierte el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia hermanas y hermanos mexicanos ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia por esa razón nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer como expresara Fidel en un acto de amistad cubano-mexicana celebrada el 2 de agosto de 1980 nada soportaremos contra México lo sentiremos como propio sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes viva México viva la amistad entre Cuba y México el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas hará uso de la palabra excelentísimo señor Miguel Díaz Canel presidente de la República de Cuba general Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa almirante José Rafael Ojeda Durán representantes del gobierno de México del poder ejecutivo legislativo y judicial pueblo de México amigas amigos todos por esas singularidades de nuestra historia la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio la del grito y no la de la consumación de la independencia nacional a los mexicanos nos importa más el iniciador el cura Hidalgo que iturbide el consumador porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite a los de arriba y sólo buscaba ponerse la diadema imperial Hidalgo fue otra cosa a él le tocó con Allende Aldama Jiménez y otros dirigentes populares enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud el pensamiento de Hidalgo era subversivo nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se andaba por las ramas por ejemplo en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño escribía no hay remedio señor intendente el movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos usurpados por unos conquistadores crueles bastardos e injustos que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante de condición de esclavos al mismo tiempo Hidalgo era un hombre profundamente humano un auténtico cristiano así lo demuestra el hecho de que para evitar el deshuello de miles de oponentes realistas pero también de inocentes prefirió quedarse en el Cerro de las Cruces y no tomar la Ciudad de México que estaba prácticamente rendida sin embargo sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas baste recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios endurecida alma escolástico sombrío monstruo taimado corazón fementido rencoroso padre de gentes feroces cura sila entraña sin entrañas es villano hipócrita refinado tirano de tu tierra pachá locura imprudentísimo bachiller caco malo malísimo perversísimo ignorantísimo bachiller costilla excelentísimo pícaro homicida ese crable majadero badulaque borriquísimo primogénito de satanás malditísimo ladrón liberticida insecto venenoso energúmeno archiloco americano por si fuese poco en el juicio de excomunión lo llaman demagogo desnaturalizado y frenético él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia y es célebre la frase que dirige a sus acusadores abrid los ojos americanos no os dejéis seducir de nuestros enemigos ellos no son católicos sino por política su Dios es el dinero y las combinaciones sólo tienen propeto la opresión creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español en fin si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era no lo hubiesen sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo sin embargo Hidalgo en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron una de ellas dedicada al cabo Manuel Ortega dice así Ortega tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aún con gente peregrina tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido lo que le permitió al padre de la patria enfrentar la muerte con aplomo y tranquilidad fue la paz con su conciencia la certeza de que con fidelidad a sus principios y valores había hecho lo correcto y lo que era necesario para el bien del pueblo al que se debía cuando lo iban a fusilar a cuatro metros de distancia los soldados temblaban le dieron varios tiros sin matarlo y el sargento del pelotón tuvo que ordenar a dos de ellos que le pusieran las bocas de los fusiles directamente en el corazón después de matarlo le cortaron la cabeza y junto con las de Allende Aldama y Jiménez las colocaron en cada esquina del edificio de la Alhóndiga de Granaditas nosotros los mexicanos nos sentimos orgullosos de este héroe y de muchos más porque aquí en México como en ninguna otra parte el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder ni se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad por ello el grito de libertad y justicia va antes que el de la independencia política no obstante este ideal profundo representó todo un desafío para los potentados quienes lograron contenerlo y postergar su realización durante 100 años porque es hasta un siglo después de consumada la independencia que otro grito el de la revolución mexicana de 1910 empezara a convertir en realidad los sueños y los ideales y los ideales de los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos de José Faortiz de Domínguez de Leona Vicario de Juan Aldama de Ignacio Allende de José Mariano Jiménez y de muchos otros dirigentes mujeres y hombres que comenzaron la lucha por la emancipación auténtica del pueblo de México el día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba Miguel Díaz Canel quien representa a un pueblo que ha sabido como pocos en el mundo defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera ya he dicho y repito podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica en consecuencia creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad ahora sólo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país es preciso recordar lo que decía George Washington las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos dicho con toda franqueza se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que esté obligado por la necesidad tenga que enfrentar a su propio gobierno si esta perversa estrategia lograse tener éxito algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido repito si tuviera éxito se convertiría en un triunfo pírrico vil y canallesco en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos es mejor el entendimiento el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia todavía vive y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Imi Carter quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía ojalá que el presidente Biden quien posee suficiente sensibilidad política actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba en la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano estadounidense haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas hay que dejar atrás resentimientos entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación es tiempo de la hermandad y no de la confrontación como lo señalaba José Martí el choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad del desinterés y de la soberanía del amor que que viva la independencia de México que viva la independencia de Cuba que viva la independencia de todos los pueblos del mundo que viva la fraternidad universal de la El comandante de la columna del desfile dirigirá el exhorto de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Guardia Nacional. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. ¡Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional! ¡Ejército, Armada! En estos momentos vemos cómo los vehículos blindados Lynx realizan un movimiento para desalojar esta plaza de la Constitución y se prepararán para realizar sus desplazamientos frente al presidium. Los vehículos blindados Lynx son tripulados por tres integrantes, están artillados con una ametralladora coaxial y una ametralladora de defensa cercana, ambas calibre 7.62. Mediante el empleo de su cañón calibre 90, con su gran poder y volumen de fuego, apoyan las operaciones de los demás núcleos de la unidad blindada. Su movilidad táctica se manifiesta por su gran autonomía, al tiempo que pueden ser transportados por medios aéreos para incrementar su movilidad estratégica. Estos ingenios se encuentran desplegados en puntos estratégicos del territorio nacional. Hemos presenciado el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referente a este 211 aniversario del inicio de la gesta de independencia. Estamos en esta transmisión para imagen radio e imagen múlticas y está con nosotros el teniente coronel de arma blindada, Gilberto Martín Moreno, teniente. Sí, así es. Ahorita estamos observando cómo el personal que estaba formando parte del dispositivo en la Plaza de la Constitución está procediendo a realizar el desfogue. Son 24 compañías las que están procediendo a irse a sus lugares, a ubicarse para iniciar con el desfile. Posteriormente a esto, el comandante de la columna del desfile, el general de División Diploma Estado Mayor, Gabriel García Lincón, solicitará autorización al presidente para iniciar con el desfile militar. Permanece nada más como comentario en la Plaza de la Constitución, la banda monumental, la banda de música y el coro del Ejército y Fuerza Aérea Mundial. Bueno, vemos las imágenes de los soldados de nuestro Ejército, pues con el cubrebocas también, ¿verdad?, guardando todas las medidas sanitarias, incluso el tema de la sana distancia en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. Sí, así es. Efectivamente, todos usan cubrebocas, todos han sido vacunados y en el dispositivo se consideró estar a la distancia adecuada todo esto para tener cualquier posible contagio. Aún así, todos están vacunados. Sí, por supuesto, guardando todos los protocolos sanitarios debido a la pandemia de COVID-19. Y en unos minutos más, como nos decía el Teniente Coronel, iniciará este desfile iniciando por la calle histórica de Pino Suárez, rodeando el Zócalo de la Ciudad de México y después saliendo de la Plaza de la Constitución por la avenida 20 de noviembre hacia Reforma. Sí, hasta concluir con el campo deportivo militar Marte, aproximadamente unos 10 kilómetros el recorrido. Además, nos beneficia este clima que impera en el Valle de México, por lo cual también podremos ver a la Fuerza Aérea Mexicana, los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, también en este desfile del 211 aniversario del inicio de la gesta heroica de Miguel Hidalgo. Sí, ahorita en estos momentos vamos a ver cómo el comandante de la columna del desfile va a solicitar autorización al presidente de la República para lo del desfile. previo a esto, previo a esto vamos a ver, vamos a ser testigos de un salto de caída libre de 15 paracaidistas, 10 del ejército mexicano y 5 de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina. Paracaidistas de la Fuerza Aérea, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Secretaría de Marina en esto que por supuesto nos enorgullece las Fuerzas Armadas de nuestro país rindiendo tributo de esta manera por el aniversario 211 del inicio de la independencia de México. Yo me pregunto a quienes nos ven a través de imagen multicast, ¿quién no de niño? A quienes nos escuchan a través de imagen radio, pues no le hervía la sangre, ¿verdad? Al ver a los militares, a cuántos de niños no nos llevaban a ver el desfile, nos colgaban ahí en los hombros nuestro papá para ver a los elementos de la Fuerza Aérea, que también de la Fuerza Terrestre, de la Sedena, de la Marina y en este caso también de la Guardia Nacional, en este que sin duda es uno de los eventos más vistosos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Fuerzas Armadas que tienen también como tarea sustantiva preservar la paz en el territorio nacional. Sí, efectivamente así es, es nuestra misión, una de nuestras misiones principales. Vamos a ver, te comento, el salto de caída libre de 15 paracaidistas. ¿Fusileos paracaidistas? Sí, de fusileos paracaidistas, el descenso en la Plaza de la Constitución y posteriormente veremos también un ejercicio de infiltración y exfiltración por parte del personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y también de la Secretaría de Marina Armada de México. Vemos en la pantalla de imagen multicasa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto los invitados especiales a esta ceremonia, en este templete que en esta ocasión se colocó al ras de la Plaza de la Constitución. Pero, ¿qué va a pasar después, una vez que inicie el desfile, irán al balcón presidencial para ser testigos del desfile o cómo será esta parte? Hasta el momento se tiene considerado que ahí se vaya a presenciar el desfile, la grada que está ocupando. De hecho, ya vemos que vienen descendiendo el personal de aerotropas. Realizan un salto a 2.700 metros de altura de un helicóptero MI-17. Sí, que veíamos la toma abierta del cielo aquí en el Valle de México, cómo vienen ya descendiendo los paracaidistas. Impresionantes estas imágenes y, por supuesto, son paracaidistas de la Fuerza Aérea adscrita a la Sedena y también de la Secretaría de Marina. Efectivamente, cinco paracaidistas son de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México. En la plancha del Zócalo vemos personal de precursores que ya están haciendo señalizaciones con humo para indicar a los paracaidistas el lugar para hacer su descenso. Y este descenso será precisamente en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, una vez que ya ha sido despejado por parte de los elementos militares que estaban ahí, por supuesto, formados en las columnas en el Zócalo, ¿no? Sí, así es. Es un ejercicio este que requiere en el personal que realiza esta actividad de bastante concentración, estabilidad emocional, una condición física excelente para poder hacer este descenso tan específico en esta área, en la Ciudad de México. Vemos al momento que descendían los paracaidistas. ¿Ellos pueden controlar? Porque veo que estaban haciendo unas figuras como circulares. ¿Pueden controlar todo esto desde el paracaídas? Sí, antes de que se abra el paracaídas, ellos controlan su descenso con el movimiento de sus piernas y pies. Posteriormente, una vez que abren el paracaídas, ya es cuando empiezan a maniobrar las alas del paracaídas, los extremos, para de esta manera ir ellos controlando la dirección de dónde van a caer con el paracaídas. Es que es impresionante esta imagen, la bandera de México surcando los cielos, en este descenso que se está dando en este momento hacia la Plaza de la Constitución, hacia la Plaza de la Constitución, precisamente para ser parte de esta... Caramba, qué impresionante están descendiendo los paracaidistas de la Fuerza Aérea, en medio también de este humo color verde, blanco y rojo, ¿no? Ahorita observamos ver el humo color verde, que es más que nada para indicar que los paracaidistas puedan observar desde el aire el lugar donde van a aterrizar. Y vamos en este momento, Teniente Coronel Martín Moreno, si usted lo tiene a bien, con nuestros compañeros que están arriba del Palacio del Ayuntamiento, también presenciando estas imágenes impresionantes de este día 16 de septiembre. Ahí están Pati Rodríguez Calva y Enrique Sánchez, adelante. Lo comentan muy bien, mi querido Héctor, Teniente Coronel, lo impresionante que son estas imágenes. Estamos observando a los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, el agrupamiento de paracaidistas, cómo descienden en esta Plaza de la Constitución al centro del Zócalo Capitalino. Y bueno, pues detrás de ello, como bien decías, mi querido Héctor, Teniente Coronel, hay un adiestramiento, hay años y años de preparación, años de convicción. Y hoy lo están demostrando en este día en el que los mexicanos estamos orgullosos de sentirnos así, de celebrar nuestra independencia. Y en instantes más estará iniciando el desfile militar con motivo del 211 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y es que, Enrique, Teniente Coronel Gilberto Martín Moreno, querido Héctor, bueno, hablabas del tiempo de preparación y bueno, el Teniente Coronel nos podrá dar más detalles al respecto, pero ya había escuchado que para hacer este tipo de hazañas, que es aterrizar sobre concreto, tardan hasta tres meses en prepararse para específicamente aterrizar aquí en la plancha de la Constitución. El último es ya la última caída del paracaidista, ahí va llegando ya, son los paracaidistas de las Fuerzas Armadas enarbolando banderas de México y banderas conmemorativas al 200 aniversario del término de la independencia, Enrique, porque hoy festejamos el 211 aniversario del inicio de la gesta de la independencia y también el 200 aniversario del fin de esta guerra de independencia. Es así como se va a dar ya, digamos, el banderazo de inicio oficial para el desfile con motivo del 211 aniversario del inicio de la guerra de independencia. Héctor. Sí, la verdad, las imágenes impresionantes. Preguntaba Patti Rodríguez Calva, Teniente Coronel, ¿cuánto es el tiempo de adiestramiento, de preparación para que puedan hacer lo que acabamos de ver en pantallas? Bueno, como comentario, el personal de la brigada de fusileos paracaidistas para que puedan realizar saltos en caída libre o de infiltración, este personal que está realizando los saltos tiene acumulados alrededor de unos 3.000 saltos. O sea, ya es personal experimentado que ya acumula 3.000 saltos aproximadamente, su adiestramiento. Prácticamente esto lo han realizado en estos últimos días, han estado realizando prácticas para tratar en este espacio reducido de que sea muy puntual el lugar donde van a aterrizar. Como comentario, cumple 75 años este año la brigada de fusileos paracaidistas, es bueno, de su creación como paracaidistas, 75 años. Con estas boinas características color guinda, ¿verdad? Sí, es la boina que los distingue a los fusiles paracaidistas, es a nivel mundial. Todos los paracaidistas utilizan boina color guinda y su lema es del cielo a la misión. Por supuesto, y con toda la gallardía, también saludando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina que acaban de descender en sus paracaídas. Ahí vemos el saludo al presidente de la República, que está acompañado de su señor esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, también. Y en este momento salen ya de la plancha del Zócalo. Sí, así es. Y ahorita vamos a poder observar un ejercicio por parte del personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en dos helicópteros Cougar. Van a llegar dos equipos de ocho elementos en cada equipo. Bueno, es el equipo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y aparte de la Secretaría de Marina Armada de México. Y van a hacer un ejercicio de infiltración y posteriormente de exfiltración. Sí, ahí vemos a los helicópteros acercándose ya a la Plaza de la Constitución. Sí, efectivamente, pasa el vehículo, perdón, el helicóptero, van a ser dos. Te repito, son dos helicópteros Cougar, de los cuales van a descender un equipo de ocho elementos y ocho elementos. En la pantalla estamos viendo un helicóptero MD530. Ese helicóptero da protecciones sombrilla aérea previo a que lleguen los helicópteros que van a descender al personal. Digamos, como que viene de avanzada este helicóptero que vemos. Es el que proporciona seguridad a los helicópteros que van a realizar la maniobra. Esta maniobra se realiza cuando no es posible que el helicóptero se posee en tierra y que cuenta con muy poco tiempo. Aquí se requiere lograr la rapidez y la sorpresa. Y ahí vienen los otros helicópteros impresionantes por su tamaño, ¿no? Sí, efectivamente, estos helicópteros son los que se utilizan principalmente para transportar personal de Fuerzas Especiales. El otro helicóptero es el que les va a proporcionar seguridad. Digamos que la logística, ¿verdad? Previa para que den su arribo. Sí, el helicóptero MD530 les da seguridad y estos dos helicópteros descienden al personal de Fuerzas Especiales. En la pantalla aparece también el código QR, que es algo innovador en este desfile, ya que el personal, la sociedad que esté viendo el desfile o que vea pasar los vehículos puede, con su celular, si tiene la aplicación, enfocar al código QR en sus pantallas o durante el desfile a los vehículos o a los guiones de los agrupamientos. Y ahí aparecerán páginas de la Secretaría de la Defensa Nacional donde ampliarán más la información que ellos requieran. Sobre los vehículos que estamos viendo, en este caso sobre estos helicópteros y todo lo que rodea este desfile militar del 16 de septiembre. Así que muy atentos a la pantalla de imagen multicast cuando aparezca este código QR. A ver los chavos que tienen el teléfono celular, a, por supuesto, apuntar al código QR para obtener toda la información que quieran sobre este equipo militar, sobre los militares que van a desfilar y sobre toda esta gran ceremonia del 16 de septiembre. Así es, efectivamente. Van a estar apareciendo los códigos en la pantalla y durante el desfile van a estar colocados en los vehículos y en los guiones de los agrupamientos. Y en este momento ya descienden de los helicópteros. Sí, están bajando el personal de fuerzas especiales, descendiendo con el empleo de una soga, se le llama soga rápida, va anclada al helicóptero y utilizando la fuerza de sus brazos y de sus piernas es como controlan el descenso. Esta operación se llega a realizar máximo a 30 metros de altura. Que debe ser un temple impresionante, un temple de acero para quien está al frente del helicóptero, para mantenerlo a esa justa distancia del suelo para que se dé el descenso. Como lo estamos viendo. Sí, efectivamente. El piloto debe tener la destreza para mantener la aeronave en esa posición y en lo que el personal de fuerzas especiales desciende de la aeronave. Son muy pocos minutos los que se tienen para que el equipo en tierra se organice, realice su operación y posteriormente realicen el ejercicio de exfiltración para volverlos a retirar del lugar. Este tipo de ejercicio, esta táctica que estamos viendo de los helicópteros también tiene que ver, supongo, para cuestiones de ayuda humanitaria en desastres cuando no puede descender el helicóptero y el personal militar tiene que bajar de esta forma. Efectivamente, efectivamente, tiene toda la razón. Estas operaciones se realizan también en la aplicación del Plan DN-III en zonas de difícil acceso, donde es necesario emplear al personal de fuerzas especiales o de aerotropas para accesar a lugares complicados y donde puedan ellos apoyar a la población que haya tenido algún percance. Y en este caso vemos que los elementos que están en el helicóptero traen también armamento, ¿verdad?, como parte de esta muestra militar de este 16 de septiembre. Sí, estos helicópteros también están artillados. Viene un elemento con una ametralladora, independientemente de la seguridad que le está brindando el helicóptero que vimos en un inicio, también vienen artillados para proporcionarse la seguridad de la aeronave. Y vemos, no sé cuánto tiempo ya lleva este helicóptero, ahí a esta distancia precisa del Zócalo de la Ciudad de México, realmente un equipamiento impresionante, una aeronave también impresionante. Sí, efectivamente, ahorita ya vamos a ver el ejercicio cuando el personal se va a enganchar a la soga, a la cuerda con unos candados y va a proceder el helicóptero nuevamente a elevarse y a exfiltrarlos del punto. Los va a levantar, que es ya parte de lo que estamos viendo, ¿no?, cómo se están uniendo a la soga. Ya está dando la indicación, el elemento que está en tierra, que está en la aeronave, que ya puede iniciar a elevarse para poder exfiltrar al personal que ya realizó, se está simulando que ya se realizó una operación. Sí, esta demostración que se está haciendo ante el presidente de la República, que es el comandante y jefe supremo de nuestras Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y están haciendo esta demostración realmente impecable en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, son cuatro elementos los que se van a exfiltrar en cada helicóptero. Estos helicópteros, la verdad, han de tener un peso, no sé, el tonelaje debe ser impresionante, ¿no? Sí, tienen una gran capacidad de carga y pueden, inclusive, en el interior, transportar hasta 28 elementos. 28 elementos. ¿Y cuánto tiempo pueden estar en vuelo después de haber cargado el combustible? Porque es parte, sin duda, sustantiva para este ejercicio que hacen estos helicópteros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Te comento, la autonomía de vuelo del helicóptero Cougar es de 890 kilómetros, su capacidad de carga es de 4 toneladas, su tripulación es de 3 elementos. Tiene una gran capacidad, por eso es empleado para el apoyo a la población civil en caso de desastres y también con las Fuerzas Especiales. Sí, que es parte sustantiva de lo que realizan las Fuerzas Armadas en nuestro país. Desde luego, el reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría Armada de México, la Secretaría de Marina Armada de México, a la Guardia Nacional. Porque todos estos elementos uniformados que nos representan a todos los mexicanos son elementos de paz, para salvaguardar la paz, la tranquilidad en el país, pero también para realizar ayuda humanitaria cuando lo requieren los mexicanos. Sí, así es. El adiestramiento que está enfocado del personal de las Fuerzas Armadas, todo es enfocado a cumplir con las misiones que tenemos ordenadas en nuestra ley orgánica y principalmente también apoyar a la población civil. Estamos para servir al pueblo. Sí, sin duda, además es un ejército, el ejército mexicano, la Fuerza Aérea, también los marinos de la Secretaría de Marina Armada de México, emanados del propio pueblo, reflejo de nuestra nación, de nuestra nacionalidad mexicana y en este servicio que establece la Constitución de la República Mexicana, precisamente para ayudar en cualquier momento y en todos los escenarios a nuestro país. Sí, en estos momentos, te comento, estamos viendo que están ingresando a la Plaza de la Constitución vehículos blindados de reconocimiento, vehículos transporte personal, algunos otros vehículos que se utilizan en cuestiones operativas del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional y de la Armada de México. Son vehículos blindados, por lo que nos comenta Teniente Coronel, aunque en este momento vemos también vehículos descubiertos, ¿verdad? Sí, sí, hay vehículos blindados y vehículos que no cuentan con blindaje, pero que se utilizan en actividades operativas, así también vemos ahí también motocicletas. Sí, como parte de este desfile del 16 de septiembre en el aniversario número 211 del inicio de la gesta heroica del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, esta transmisión del desfile que usted escucha y ve, por supuesto, a través de imagen radio, a través de imagen múlticas, transmitiendo para todo el país en este acto solemne, que es sin duda el desfile de las Fuerzas Armadas, algo muy representativo de nuestra historia y que todos lo disfrutamos, tanto grandes como pequeñines. En estos momentos, el comandante de la columna del desfile va a solicitar autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que dé inicio el desfile militar. Como tal, vamos a escuchar entonces el audio ambiente desde el Zócalo de la Ciudad de México para esta autorización y que inicie como tal el desfile terrestre. El general de división, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, se dirige al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para iniciar el desfile militar conmemorativo al 200 aniversario del inicio de nuestra independencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nuestra bandera! Marcando el inicio de este desfile, podemos escuchar el rugir de las aeronaves Casa Táctico Multipropósito de Alto Rendimiento F-5 sobre la Plaza de la Constitución. Nuestra bandera es uno de los símbolos patrios, nos da identidad y nos hace sentir orgullosos como mexicanos. Abre paso a la bandera monumental, precedida gallardamente por una descubierta de motociclistas, de mujeres y hombres del Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. En este festejo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Los soldados de México nos sentimos muy orgullosos de confeccionar a mano todas las banderas que desvilan el día de hoy y todas aquellas que los mexicanos pueden observar ondeando en el hasta bandera monumentales de todo el territorio nacional. Este contingente representa el trabajo en conjunto y coordinado que realiza el personal militar en beneficio del pueblo de México. Con distinción y marcialidad, desfilan mujeres y hombres de las tres Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, portando 72 banderas, distinguiéndose al frente la bandera del Ejército Trigarante, ideada por el general Vicente Guerrero y el general Agustín de Iturbide, la cual simbolizó la independencia, religión y unión del pueblo de México. Desfila ante ustedes un carro temático alusivo al inicio de la guerra de independencia de México. En este se destaca la figura del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras haber sido descubiertas las conspiraciones de Querétaro, hizo rectificar las campanas de la parroquia de Dolores para convocar al pueblo a tomar las armas. Observamos pasar una banda de guerra que porta la vestimenta del Batallón Hidalgo. Surcando nuestro espacio aeronacional, apreciamos a la escuadrilla Mamut, compuesta por dos aeronaves de transporte, una Spartan C-27J y un Hércules C-130, escoltados por ocho aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana. El avión C-27J Spartan es empleado para el transporte de personal y material diverso durante la aplicación del Plan DN-3E. Apreciamos con su característico arraigo y tradición en Tierra Caliente, un cuerpo de caballería de defensa rurales del ejército mexicano, con la vestimenta representativa del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina. Desfila ante nosotros una sección de soldados que portan el uniforme que perteneció a la infantería del ejército trigarante. Desfila ante nosotros una sección con el uniforme del Batallón Activo de San Luis, unidad de infantería que tomó parte en la campaña de Texas en 1836 y en la Batalla de la Angostura durante los días 22 y 23 de febrero de 1847. Custodiando con valor nuestra enseña nacional, se presentan las escoltas de bandera de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia Nacional, escoltadas por mujeres que portan los guiones del ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Para los soldados del ejército que desfilan el día de hoy ante el pueblo de México, es un orgullo portar los uniformes emblemáticos de valerosos mexicanos que lucharon a través de nuestra historia por nuestra patria y libertad. Así como ellos, los actuales integrantes del ejército y Fuerza Aérea, actuamos con total compromiso y lealtad en todas las latitudes del territorio nacional por el bienestar de todos los mexicanos. Para engalanar este desfile militar, conmemorativo al inicio de nuestra independencia, se presenta ante nosotros el Agrupamiento de Delegaciones Extranjeras. Este agrupamiento está integrado con contingentes de los ejércitos de países amigos de América, Asia, África y Europa, quienes se unen a nuestro magno festejo. Pueblo de México, damos nuestro reconocimiento y agradecimiento a los distinguidos militares que nos honran con su presencia. En este momento podemos observar a la escuadrilla avispa, formada en su totalidad por cuatro aeronaves C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, en formación diamante. Este tipo de aeronaves se emplean para el transporte de personal y material, habiéndose empleado hasta el momento durante la presente pandemia en 185 operaciones aéreas, lo que ha representado más de 450 horas en vuelo. Iniciamos el paso de nuestros amigos con una sección de pioneros y la banda de música de la Legión Extranjera de la República Francesa. Francia se encuentra situada en Europa Occidental, pudiendo encontrar en su interior la imponente cordillera de los Alpes y los Pirineos, así como el río Loira. Su forma de gobierno es la República Semipresidencialista Unitaria y su idioma oficial es el francés. Sus fuerzas armadas comprenden el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, el Ejército de Aire y la Gendarmería Nacional de Francia. El Ejército de Tierra está compuesto por las tropas de marina, la Legión Extranjera, el arma blindada de caballería, la artillería, aviación ligera del Ejército de Tierra, el cuerpo de ingenieros militares, la infantería con famosos cazadores alpinos, logística y transporte, servicios técnicos. Ahora, frente a nosotros, hace acto de presencia un contingente del Ejército Argentino. Argentina se encuentra situada en el cono sur del continente americano, bañada por el Río de la Plata y rodeada por el Océano Atlántico. Posee un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Su idioma oficial es el español. Marchan sus cadetes del Colegio Militar de la Nación en representación de sus Fuerzas Armadas. Hermanos argentinos, sean bienvenidos a este país. Es muy grato observar la marcialidad con que marchan sus cadetes. Se presenta frente al pueblo mexicano un contingente de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba del Ejército de Colombia, quienes orgullosamente representan el día de hoy a las fuerzas militares de este fraternal país. Esta hermana nación se encuentra situada en Sudamérica y está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Tu forma de gobierno es democrático participativo centralizado y su idioma oficial es el español. Las fuerzas militares con el conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Orgulloso y marcial desfilan frente al pueblo de México el contingente representativo de las Fuerzas Armadas Hondureñas con un oficial y 33 cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán. Esta hermana nación se encuentra situada en la parte central del continente americano rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el español. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, a política obediente y no deliberante. Volando sobre la plaza de la Constitución vemos a la escuadrilla Orca conformada por tres aeronaves BOM 737-800 escoltada por tres aviones CF-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Haciendo gala de su solidaridad con el pueblo mexicano se presenta un contingente del Colegio Militar de la Nación del Ejército de la República del Perú en representación de sus Fuerzas Armadas. Perú es un país sudamericano que se encuentra entre el bosque del Amazonas y Machu Picchu. Su forma de gobierno es la República Unitaria Representativa Descentralizada Presidencialista. Su idioma oficial es el español. Las instituciones armadas que componen sus fuerzas son el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora desvila el contingente representativo de la República Popular de Bangladesh. Bangladesh es un país surasiático marcado por su abundante vegetación y sus numerosos canales. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria y su idioma oficial es el Bengalí. ¡Lá, Lá, 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 Lá! A continuación podemos observar el paso de 24 distinguidos elementos de fuerzas de defensa de Belice. Belice se ubica en el noreste de Centroamérica. Tiene fronteras con Honduras, Guatemala y México. Su forma de gobierno es la democracia y su idioma oficial es el inglés. Los hermanos beliceños comparten sus raíces mayas con el pueblo mexicano. ¡Sean bienvenidos! Haciendo gala de un paso firme y contundente pasa frente a nosotros el contingente del Ejército Real de Marruecos conformado por 35 representantes de sus fuerzas armadas. Marruecos se encuentra situado al norte del continente africano entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional. Su idioma oficial es el árabe. Haciendo gala de su paso legendario y con toda su elegancia despila ante nosotros 27 representantes del Ejército del Reino Unido de la Gran Betraña. El avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana que integra la escuadrilla MAMUT que observamos sobre nosotros es una aeronave de transporte pesada diseñada para cumplir misiones tácticas como el transporte de personal y material diverso y el lanzamiento de aerotropas. Actualmente contribuyen en la distribución de insumos médicos y vacunas contra el COVID-19. Hasta el momento las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana han transportado más de 450 toneladas de estos materiales en más de 500 operaciones aéreas lo que representa más de 600 horas de vuelo. En este momento hace acto de presencia el contingente representativo del Ejército de la República Argelina democrática y popular. Este país amigo se encuentra situado al nombre de África y la zona mediterránea. En su nombre manifiesta su forma de gobierno republicano democrático y popular. Su idioma oficial es el árabe. El Ejército Argelino se encuentra altamente profesionalizado y capacitado para operaciones terrestres. Marcha ante nosotros un contingente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta nación amiga se encuentra situada en la zona intertropical de América del Sur bordeada por el mar Caribe y bañada en su interior por los ríos Orinoco y Amazonas. Realizan un segundo pase las aeronaves de transporte C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de aviones ha sido empleado en apoyo para la distribución de libros escolares en beneficio de la niñez mexicana. En este momento hace acto de presencia un contingente de Cotibois. Esta nación se encuentra situada en África Occidental en la costa del Océano Atlántico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el francés. Sus fuerzas armadas están integradas por el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Gendarmería Nacional. Para cerrar este distinguido agrupamiento observaremos la contundente marcha del contingente del Ejército de la República de Italia. Italia es un país ubicado en el occidente de Europa con una larga costa en el Mar Mediterráneo. Se presenta el Agrupamiento de Defensa Exterior y Seguridad Interior. Lo encabeza la Comandancia del Ejército que con fecha 13 de agosto de 2021 pasó su revista de entrada. Esta comandancia fue creada como parte del proceso de modernización y transformación de la Secretaría de la Defensa Nacional para adaptarla a las exigencias actuales en los ámbitos nacional e internacional. Desfilan los guiones más distintivos que representan a cada una de las armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea mexicano. Es importante mencionar que la mayoría del armamento que se muestra en este desfile es diseñado y fabricado por ingenieros militares de la Dirección General de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Todo por México! Desfila ante el pueblo de México el Cuerpo de Fuerzas Especiales con su comandante y Grupo de Comando. Las Fuerzas Especiales son unidades del Ejército mexicano que se distinguen por poseer equipamiento y adiestramiento de vanguardia con capacidad de reacción y movilidad para cumplir misiones en poblados, desiertos, áreas selváticas, alta montaña y anfibias entre otras. En el sentido de identidad de estas tropas se fortalece con la presencia de su banda de guerra y los guiones de este cuerpo especial que representan a su cuartel general, sus batallones y al centro de adiestramiento del Cuerpo de Fuerzas Especial. La sección contra Jereguili color verde puede ser empleada en zonas de áreas boscosas o selváticas donde se mimatizan, cortan un fusil que cuenta con un alto grado de precisión. Esta compañía de operaciones en selva que observamos es una unidad altamente entrenada para actuar en áreas con vegetación y climas extremos. Desfila una sección de mujeres que portan diverso armamento con un fusil de asalto y el lanzador múltiple de granadas calibre 40. Alredoble del tambor desfilan dos compañías de operaciones en desierto. Estas tropas son adiestradas en el subcentro de adiestramiento de operaciones en desierto ubicado en Laguna Ensalada Baja California lugar con temperaturas que oscilan entre los 45 y 50 grados centígrados. En estas áreas de adiestramiento el personal aprende técnicas para sobrevivir y tácticas para combatir en un medio hostil. Desfilan dos compañías de operaciones urbanas. Sus integrantes portan el uniforme de camuflaje transicional patrón T3E que permite ocultarse con mayor eficacia las vistas del adversario confundiéndose con el entorno en que se opera. El adiestramiento de las fuerzas especiales del ejército mexicano les capacita para cumplir adecuadamente las misiones de defensa nacional mediante técnicas de exploración y combate. El armamento que emplean está constituido para metralladoras. Los aviones de transporte Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana que podemos ver repatriaron a casi mil con nacionales que se encontraban varados en diferentes países al inicio de la actual pandemia repatriando también a sus países de procedencia alrededor de más de 2.200 personas de Naciones Amigas en casi 100 operaciones aéreas. El agrupamiento motorizado de operaciones en selva se transporta a bordo de camionetas pick-up doble cabina pintadas con patrón pixelado tipo selva y desierto con el fin de aprovechar las ventajas de movilidad y rapidez que brinda este tipo de vehículos. desfila el escalón motorizado de operaciones en desierto las tropas y vehículos de este agrupamiento emplean para su camuflaje un patrón de colores beige armonizados con las tonalidades de este tipo de clima pudiendo pasar inadvertidos a la vista de los adversarios. Es importante que los integrantes del ejército mexicano se encuentren adiestrados en operaciones en desierto debido a que el 40% del territorio nacional se encuentra conformado por este tipo de geografía. El bloque motorizado de fuerzas especiales se transporta en vehículos brindados como el DN-11 fabricados por la industria militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo se confeccionan uniformes y vehículos empleando un camuflaje tradicional T-3E. Los aviones T-6E que escoltan a las hornades de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana pueden ser artillados con ametralladoras, lanzacohetes y bombas para ser empleados en misiones de patrullaje y vigilancia, reconocimiento, apoyo por el juego y vuelo acrobático y táctico con capacidad para operar de día y de noche. El bloque de operaciones anfibias de fuerzas especiales se integra con embarcaciones de los siguientes tipos. Piraña para una tripulación de 12 personas y capacidad de carga de 7 toneladas. Zodiac soporta una carga de 4 toneladas y pueden abordar 9 elementos. se presenta un carro temático de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano compuesta con una célula de francotiradores, equipo que ha participado en competencias internacionales y un vehículo de ataque rápido. Han participado en diversas competencias internacionales dentro de las que destaca el ejercicio Campean Patrol el cual se realiza cada año en el Reino Unido. ¡Del cielo a la misión! Lema que identifica a los fusileros paracaidistas del Ejército Mexicano. conmemorando el 75 aniversario de la creación de las aerotropas en México desfila ante ustedes la Brigada de Fusileros Paracaidistas con mando y Estado Mayor. La sección de infiltración está capacitada para realizar saltos de caída libre utilizando paracaídas tácticos de alto rendimiento de apertura manual para realizar saltos de operaciones de infiltración en áreas de difícil acceso. La sección de precursores de asalto aéreo desarrolla actividades de reconocimiento y combate con el fin de ubicar seleccionar marcar y poner en operación zonas de salto y de aterrizaje para helicópteros. La sección de apoyo al tanque está capacitada para realizar operaciones tácticas de búsqueda localización y destrucción de vehículos blindados. Cuenta con lanzacohetes lo cual facilita la captura de sus objetivos y defensa contra vehículos blindados. Las aeronaves CASA C-295 que sobrevuelan en este momento hicieron merecedor al escuadrón aéreo 301 del premio de prevención de accidentes durante la 61 conferencia de comandantes y jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas celebrado en Tegucigalpa, Honduras por haber acumulado más de 2.350 horas de vuelo sin accidentes durante el 2020. El Batallón de Fusileros Paracaidistas del Ejército constituye el núcleo principal de esta gran unidad integrado por tres compañías de personal de las diversas armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano con alto adiestramiento y con equipo para el cumplimiento de sus misiones. Estas unidades tienen la característica principal de arribar en poco tiempo al área de combate al realizar saltos desde aeronaves militares en vuelo utilizando diferentes tipos de paracaídas para descender a tierra. El personal especialista de las unidades de aerotropas cuentan con un adiestramiento para realizar saltos a gran altura y misiones en diversas áreas geográficas de difícil acceso. El efectivo de un batallón de aerotropas es de 656 integrantes. Su armamento principal es el fusil FX-05 arma diseñada y fabricada por ingenieros del Ejército Mexicano y con la que se encuentran dotadas todas las unidades de la institución. Para el cumplimiento de sus misiones asignadas pueden emplear diferentes tipos de vehículos automotores lo que propicia la especialización tanto en adiestramiento como en operaciones en los diferentes entornos en que puedan operar las tropas. En estos vehículos cuentan con un alto poder defensivo que les proporcionan las ametralladoras calibre .50 y ametralladoras Así es como estamos presenciando este desfile militar con motivo del 211 aniversario del inicio de la independencia mexicana. Aquí en los estudios de Grupo Imagen está con nosotros Gilberto Martín Moreno Coronel de Arma Blindada Teniente Coronel de Arma Blindada y estamos viendo este desfile sin duda impresionante Sí, es impresionante ahorita estamos viendo desfilar al personal de la Brigada de Fusileros Paracaidistas tenemos ya contingentes a pie ahorita estamos viendo contingentes motorizados donde están mostrando el armamento con el que cuentan hay vehículos blindados y un diferente tipo de armamento que tiene una gran capacidad en cuestión de volumen y potencia de fuego que al momento de pasar frente a donde se encuentra el presidente de la república por supuesto hacen este saludo a nuestro jefe supremo de las fuerzas armadas de nuestro país que es el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de este pues acto que se conmemora que se vive cada 16 de septiembre Sí, así es es la vista a la derecha es una demostración de respeto a la autoridad que está presidiendo el desfile en este caso es el presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas Sí, veíamos con esta boina color guinda a los elementos a los fusileros paracaidistas y en este momento continúan los contingentes de este desfile militar Sí, estamos viendo el carro temático en la pantalla de los 75 años de la creación de la brigada de fusileros paracaidistas primeramente inició con una compañía de fusileros paracaidistas posteriormente avanzó a un batallón y hasta la actualidad que son tres batallones formando una brigada de fusileros paracaidistas sin duda parte fundamental de las fuerzas armadas también adscritas por supuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y con una vista panorámica también impresionante desde el antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México está Patty Rodríguez Calva y Enrique Sánchez los saludamos ¿qué tal? Aquí continuamos en esta cobertura especial mi querido Héctor amigos del auditorio amigos de imagen estamos desde el edificio de gobierno de la Ciudad de México transmitiendo en vivo y en directo observando este desfile militar con motivo del 211 aniversario del inicio de la gesta de independencia un desfile que pues es pletórico en estos primeros minutos que llevamos de transcurrido muchas personas se han acercado para observarlo no ahora aquí en la Plaza de la Constitución mi querida Patty veníamos hace rato antes de esta cobertura caminando por las distintas calles y había muchas familias que querían ingresar desafortunadamente por el operativo de seguridad las condiciones de salud que se busca procurar evitar mayor contagio no se permitió el acceso de las familias a la Plaza de la Constitución pero si lo pueden seguir a lo largo del trayecto que es la avenida 5 de Mayo avenida Juárez paseo de la reforma hasta llegar a campo militar si sin duda es importante seguir los protocolos sanitarios pero también seguir este desfile con motivo del 211 aniversario del inicio de la independencia porque tiene varias novedades ya lo platicábamos Enrique México este año convocó a 13 países para desfilar y lo harán en unos momentos más estamos hablando de Francia de Costa de Marfil de Bangladesh de Honduras que por cierto aunque ninguno de los destacamentos internacionales desfilará con armas en el caso de Honduras se hizo un permiso especial ya nos comentará el teniente coronel para que hundien espadines ya que de esa manera demostrarán un ejercicio militar tradicional de Honduras además también otro elemento de novedad que tiene este desfile que está incluyendo Enrique auditorio a todos los médicos militares médicos de la marina a todo el personal de salud que ha estado al frente de la pandemia de COVID-19 que yo llamaría Enrique no sé si compartas la idea los verdaderos héroes de la nación porque han sacado un año y siete meses adelante a México de esta pandemia de coronavirus En este sentido recordar que el año pasado que no hubo desfile por esta situación de emergencia sanitaria si se entregó la condecoración Miguel Hidalgo para todos estos integrantes de los servicios de salud en el país no solamente de instituciones públicas de instituciones armadas que han apoyado a lo largo de este año y medio que tenemos de emergencia sanitaria hacías referencia de los distintos participantes de ejércitos de otros países también comentar que invitados especiales aquí están a un costado del templete principal donde se encuentra el presidente de la república acompañado del presidente de Cuba de los titulares de los poderes del ejecutivo del legislativo del poder judicial también se encuentran están invitados especiales el personal diplomático de las distintas embajadas que representan a sus naciones aquí en México vimos descender hace unos instantes antes de que iniciara este desfile todos los integrantes del cuerpo diplomático entre ellos el nuevo embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar que con su distintivo sombrero y corbata de bolo tejanos bueno pues llegó a esta plaza de la constitución a bordo de una camioneta blindada y se dirigió hacia el templete principal para saludar a las personas que se encontraban en este lugar y ya tomó su posición continúa este desfile a lo largo de este centro histórico se dirigen de la plaza de la constitución toman la calle 5 de mayo llegan hasta la avenida paseo de la reforma y de ahí se dirigen hacia el bosque de chapultepec en campo marten Héctor parte de lo que está ocurriendo en este primer cuadro de la ciudad de México sí impresionante los militares de nuestro país los soldados del pueblo pues desfilando en este aniversario del inicio de la independencia nacional como ustedes comentaban ya habíamos visto la participación de militares de distintos países de 13 países amigos y me comentaba el teniente coronel que está este código QR que veíamos por momentos en pantalla donde se puede ampliar la información que se ve de los elementos que están desfilando y que también están dispuestos estos códigos QR en los camiones militares en los tanques en las unidades sí te comento desfilan 598 vehículos de diferentes tipos y 76 vehículos blindados en cada agrupamiento en los vehículos se ha colocado una lámina con el código QR para que la gente que esté cerca pueda enfocarlos con su celular y obtenga esta información también los agrupamientos que van a pie o que desfilan a pie llevan un guión al frente en su agrupamiento y en ese guión que es la bandera rígida cuadrada que se ve en el guión ahí va pegado también un código QR para que puedan consultar la información para ampliar por supuesto la información de lo que estamos viendo en este momento estamos viendo también soldados que desfilan parecían también elementos de la Guardia Nacional ¿verdad? que van junto a ellos es personal de infantería ahorita estamos viendo al agrupamiento de infantería están dentro del agrupamiento de defensa exterior y seguridad interior anteriormente desfiló el cuerpo especial de policía militar primeramente fueron fueros especiales paracaidistas el cuerpo especial de policía militar y ahorita estamos viendo lo que es el agrupamiento de infantería que su lema es fortaleza fortaleza de México unión y fortaleza de México pensaba por el color beige de los uniformes pero usted ya me comentaba hace momentos fuera de micrófono que va a haber un uniforme también para elementos de fuerzas especiales digamos que es un un uniforme de transición transicional transicional sí efectivamente en la pantalla estamos viendo ahorita que el agrupamiento de infantería que va a pie está desfilando con un uniforme con patrón pixelado de desierto el uniforme que te comenté lo utilizó en un inicio el personal de fuerzas especiales es un patrón pixelado que tiene una combinación de colores que permite ser utilizado tanto en ambientes áridos en zonas desérticas como en zonas selváticas se le llama uniforme transicional y es confeccionado en la fábrica de vestuario de equipo del ejército mexicano que es importante señalar que esta confección de los uniformes de la bandera nacional que también trae cada agrupamiento fueron confeccionados diseñados en la secretaría de la defensa nacional en la secretaría de marina sí efectivamente la fábrica de vestuario y equipo del ejército elabora o confecciona todos los uniformes que se utilizan en el ejército mexicano y también contribuye con la confección de artículos zapatos quirúrgicos cubrebocas gorros batas para el personal del sector salud ahorita con lo de la pandemia del COVID que es una labor sustantiva de nuestras fuerzas armadas me ha tocado ver también le comentaba teniente coronel hace un momento por ejemplo en los talleres de confección de la secretaría de marina como también se confeccionan desde cubrebocas gorros quirúrgicos zapatos también quirúrgicos uniformes para elementos de sanidad de la secretaría de salud de las distintas instituciones y esto lo hace también en esta noble tarea el ejército la fuerza aérea y la marina de méxico efectivamente prácticamente todo el vestuario que utilizamos todos los uniformes y el equipo es confeccionado en las fábricas de vestuario y equipo del ejército asimismo el armamento individual el fusil fx que porta el personal de infantería y de fuerzas especiales es fabricado por la industria militar sin duda que es una tarea loable además debe tener una precisión muy puntual para el diseño para la confección de todo esto vemos estos elementos unidades blindadas son unidades blindadas son vehículos de reconocimiento enlace lo que estamos viendo son vehículos todoterreno con tracción independiente en las cuatro ruedas y a retagüera de ellos desfilan unos vehículos blindados son zancat son artillados con una ametralladora calibre 50 le da protección al personal que transporta en su interior que es aproximadamente un pelotón de nueve elementos esto que nos comentaba sobre esta particularidad de estas unidades móviles es que pueden moverse en cualquier dirección y con una rapidez impresionante si pueden ingresar a áreas de bueno pueden transitar en casi todo tipo de terreno y aparte el blindaje les da protección al personal que transporta en su interior en áreas donde haya un alto riesgo de sufrir una agresión y también áreas de difícil acceso que es la característica de estas unidades también sí que son todoterreno todoterreno y pues ahí continúa este desfile pasando la parada militar frente a el presidente de la república frente a los invitados especiales que recordemos está el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel la primera dama también Beatriz Gutiérrez Müller el canciller Marcelo Ebrard también el secretario de gobernación Adán Augusto López la presidenta del senado Olga Sánchez Cordero la secretaria de economía Tatiana Cloutier al igual que la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum entre otros invitados especiales en este desfile conmemorativo del aniversario 211 del inicio de la independencia nacional es un desfile que se tiene programado desde que inició hace pues ya aproximadamente casi una hora verdad que inició el propio desfile una duración pues cerca de una hora con 50 minutos tal vez aproximadamente es lo que va a tardar la columna de desfile en pasar frente al balcón de palacio nacional en este momento vemos unidades helicópteros también recordemos que es un desfile terrestre un desfile aéreo a través de la pantalla de imagen multicast y lo escuchamos también a través de imagen radio en este momento vemos también grandes unidades que están pasando ahí frente a palacio nacional si como dato participan en este desfile 99 aeronaves de las cuales 71 son de a la fija y 28 aeronaves son de a la rotativa de los cuales 4 aviones y 4 helicópteros son de la secretaria de marina armada de méxico y 3 helicópteros de la guardia nacional te comento también que en camas bajas en trailers van a desfilar 6 helicópteros en este momento vemos elementos de la motorizada a retaguardia de infantería viene el agrupamiento de caballería un arma de mucha tradición en el ejército viene al frente su banda de guerra y a retaguardia viene su agrupamiento con vehículos de reconocimiento y enlace y transporte de personal en este desfile que inicia a través de la calle Pino Suárez que rodea hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México a toda la plaza de la constitución y después continúa por la calle 5 de mayo hasta llegar a eje central donde se enfila a través de Paseo de la Reforma en este desfile que si usted lo está viendo en las pantallas de televisión tenemos la toma fundamentalmente de la plaza de la constitución pero hay quienes están como decían nuestros compañeros allá en el Zócalo Pati Rodríguez Calva y Enrique Sánchez desde muy temprano formados ahí en Paseo de la Reforma para ver este impresionante desfile militar así es ahorita podemos observar en el agrupamiento de caballería vehículos de reconocimiento y enlace artillados con ametralladoras MK19 calibre 40 milímetros y con ametralladoras calibre 50 este es un arma muy versátil los vehículos le dan una gran facilidad para movilizarse a cualquier parte del país principalmente las unidades de caballería se encuentran en las fronteras del país son 25 regimientos se encuentran en la frontera norte-sur y en el centro del país hay cuatro unidades de caballería y bueno viendo pasar estas unidades de caballería continúa este desfile en el Zócalo de la Ciudad de México por supuesto cada una engalanada con nuestro lábaro patrio con la bandera verde, blanco y rojo el escudo nacional signo distintivo sin duda de las fuerzas armadas de nuestro país en esta parada militar conmemorativa del inicio de la independencia nacional como comentario estos vehículos que ahorita en los que se traslada el personal de caballería son vehículos muy versátiles que se emplean también en el apoyo a la población civil cuando se aplica el plan de N3 en alguna área donde haya sufrido alguna este haya tenido algún desastre natural o algún accidente de gran magnitud si vemos también que algunos soldados traen precisamente en el brazo colocado ahí plan de N3 que es el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional concerniente a la ayuda de los mexicanos cuando enfrentan problemas por huracanes por sismos por desgracias naturales y el ejército mexicano en esta parte sustantiva de su labor es auxiliar a los hermanos mexicanos que están en indefensión cuando ocurren este tipo de tragedias si afirmativamente es este así es nosotros estamos siempre prestos para aplicar el plan de N3 en cualquier parte de la república y ahorita todo el personal tenemos el plan el brazalete del plan de N3 por en atención ahorita a la contingencia que tenemos del COVID que donde participamos de diferentes maneras para contrarrestar esta pandemia y vamos a continuar por supuesto a través de imagen radio de imagen multicast canal 3.4 en todo el país la transmisión del desfile militar con motivo del aniversario 211 del inicio de la independencia dejaron de emplear el caballo como su principal medio de transporte modernizándose a través de la motorización al ser dotadas de vehículos las principales características de la caballería son flexibilidad movilidad rapidez en la acción y el volumen de fuego que le proporciona el armamento con que está dotada como la metralladora y el lanzacuete estos rasgos le otorgan gran capacidad de respuesta ante los retos de la mortalidad existen podemos observar los vehículos de reconocimiento con el patrón de pintura pixelado de desierto que permite una mayor metrización en zonas áridas o de escasa vegetación avanza un escuadrón de reconocimiento de la caballería motorizada del ejército en vehículos de transporte de personal se distingue porque los automotores y armamento empleados le proporcionan seguridad rapidez y gran volumen de fuego en beneficio de las operaciones que se realizan para la defensa exterior gracias al armamento con que cuentan estos automotores es posible proporcionar apoyo inmediato y eficaz a los escuadrones de maniobra dotándolos de mayor potencia y volumen de fuego podemos observar los vehículos blindados quitam y cimarron estos automotores de fabricación nacional y diseñados por ingenieros militares del ejército son capaces de soportar impactos de fusiles de gran calibre a bordo de los vehículos blindados zancar el personal de caballería motorizada se traslada con mayor seguridad gracias a la protección que proporciona el blindaje con que están dotados pudiendo progresar en el cumplimiento de sus misiones aún bajo fuego enemigo estos automotores están dotados con ametralladoras calibre punto 50 y pueden transportar a 10 elementos con la fuerza del blindaje venceremos a continuación desfila ante nosotros el contingente de arma blindada del ejército los helicópteros mi 17 de la fuerza aérea mexicana y de la secretaría marina armada de méxico que podemos observar tienen la capacidad de funcionar como plataformas para el lanzamiento de aerotropas también pueden ser embarcados en unidades de superficie de la armada de méxico para operaciones humanitarias fuera de las costas mexicanas continúa este desfile militar y me hacía un comentario previamente nuestro invitado el teniente coronel de arma blindada Gilberto Martín Moreno sobre la banda de guerra que está en todo momento entonando estos cánticos militares durante el desfile y le comentaba yo pensaríamos tal vez que son grabaciones de audio pero no están tocando en vivo en todo momento si así es es una banda de guerra monumental está conformada con personal de las mejores bandas de guerra a nivel nacional se hizo una selección en un concurso a nivel nacional son 275 elementos tres líneas conformadas con cajas haciendo un total de 135 elementos y otras tres líneas de 135 con el instrumento con corneta en total hay un total de 270 y 5 elementos que son los comandantes de la banda de guerra de los cuales es importante mencionar que dos de esos comandantes de banda de guerra son mujeres si que habla de un ejército unas fuerzas armadas incluyentes en nuestro país como lo establece también la propia constitución con esta paridad que debe de existir en todos los órdenes también en el tema militar sobre este tema de la banda de guerra me comentabas hace un momento y bueno perdón que te tuteje teniente coronel me comentabas que por ejemplo tienen que tocar los instrumentos porque también cuando van ya los contingentes a pie les marcan el paso si efectivamente ahorita la banda de guerra dejó tocar porque está pasando el contingente del arma blindada que va en vehículos cuando pasan las tropas a pie la banda de guerra toca y eso es de gran ayuda para que al personal le ayude a marcar bien el paso al compás del tambor coordina el avance de las tropas que es la sincronía porque siendo efectivamente un desfile militar todo tiene que ser a la perfección la cadencia también y por supuesto el transitar de los militares bueno en este caso en unidades motorizadas pero también cuando estén los contingentes a pie vemos desfilar ahorita el contingente del arma blindada que está compuesta por 76 vehículos blindados de tres diferentes tipos se cuenta con vehículos links de reconocimiento y combate vehículos transporte de personal y vehículos blindados ligeros M11 Ultra te comento es un dato importante estos tres vehículos tres tipos diferentes de vehículos son anfibios pueden desplazarse en agua van artillados con el vehículo links con un cañón de 90 los vehículos M11 Ultra van artillados con ametralladoras MK19 y con lanzacohetes LAW y los vehículos transporte personal con ametralladoras calibre 50 esto significa que pueden transitar por ríos y lagos o incluso flotar si flotan flotan y tienen un sistema para impulsarse en el agua independientemente que también utilicen los neumáticos pero para flotar y tienen un sistema que les permite impulsarse los vehículos links se impulsan con un tipo como de hidrojets que están en la parte de retaguardia del vehículo que lo hace impulsarse el M11 tiene una especie de hélice que lo hace impulsarse en el agua y el vehículo transporte de personal con sus neumáticos con el momento de los neumáticos es como se desplaza en el agua tiene una velocidad aproximada de 4 kilómetros en agua y el vehículo de 9 kilómetros por hora esto es muy importante sobre todo en estos momentos donde hemos sufrido afectaciones por inundación en distintas partes del país bueno hay puentes que han quedado intransitables pero en este caso cuando el ejército mexicano lleva ayuda a estas localidades lo puede hacer a través de estos vehículos anfibios principalmente con los vehículos de transporte personal que tienen mayor capacidad de carga pueden ingresar todos pueden ingresar a áreas que estén inundadas por sus características de que son anfibios y pueden proporcionar seguridad a áreas siniestradas para efecto de evitar la rapiña que desafortunadamente en algunos casos se llega a presentar este personal este personal podría ingresar a esas áreas y proporcionar seguridad a áreas siniestradas o así mismo evacuar gente o llevar víveres a áreas que estén incomunicadas o sea evacuar gente que está en una zona de riesgo a través también de estas unidades militares que hayan quedado aisladas por alguna inundación estos vehículos pueden ingresar a esas áreas y poder evacuar a algún personal que haya quedado aislado o llevarles víveres estamos viendo ya en este momento otro equipo de automotores si está pasando frente al palacio nacional el contingente de el arma de artillería va el comandante con su grupo de comando llevan vehículos de reconocimiento y enlace y transporte de personal donde se transporta su banda de guerra y vemos ahorita en pantalla lo que es la central de tiro y dos escuadras de topografía que es lo que es el personal necesario para hacer funcionar estas piezas de artillería vamos a ver en la pantalla ahorita o buceros calibre 105 milímetros si como parte de esta transmisión especial con motivo del desfile de la independencia de México en el aniversario 211 del inicio de la gesta heroica del cura Miguel Hidalgo y Costilla en este momento vemos también el equipamiento que trae en este caso si son buceros calibre 105 milímetros M2A1 su alcance aproximado es de unos 11 kilómetros la retaguarda de ellos vamos a ver desfilar obuceros otomelara también calibre 105 milímetros con la cualidad que estos obuceros pueden ser desarticulados inclusive pueden ser transportados en asémilas para llegar en lugares como de montañas o lugares que sean inaccesibles para los vehículos o sea se pueden desarmar y después volverse a armar en el lugar donde se requieren efectivamente y bueno paralelamente al desfile de tierra también vemos elementos de la fuerza aérea mexicana que surcan los cielos del valle de México si usted por supuesto está en esta capital de la república hay muchas personas que suben con sus hijos a las azoteas a las partes altas de los edificios también para ver este colorido desfile aéreo que como decíamos previamente el clima de este 16 de septiembre de 2021 favorece la visibilidad para ver a los aviones de la fuerza aérea mexicana adscritos por supuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional mientras continúa transcurriendo este desfile de tierra en la plancha del Zócalo Capitalino si vemos en pantalla un agrupamiento de cañones sin retroceso calibre 106 milímetros que es un arma antitanque tiene un alcance de 7700 metros aproximadamente son los que estamos viendo en pantalla en estos momentos esto significa que esto estas unidades pueden dispararle a tanques en movimiento si efectivamente es un arma está dentro de la artillería pero se clasifica como artillería antitanque son cañones sin retroceso calibre 106 pues es como continúa este desfile en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México los soldados las mujeres también soldados de nuestro país en esta parada militar sin duda ante el presidente de la república esto es la sección de fuegos de artillería del ejército si vemos en el carro temático los morteros son morteros Tom Sombram una sección de fuegos esos morteros son de calibre 120 milímetros sus sirvientes de pieza se componen con seis elementos y para mostrar a la población que tengan una idea de cómo funciona es por eso que se lleva en el carro temático para que vean cómo están los emplazamientos es un arma de carga esa bancarga por la boca se deja caer la granada y de tiro curvo y en este momento también ya las unidades terrestres desfilan en la plaza de la constitución y es cuando entendemos lo que nos comentaba precisamente el toque marcial que hace la banda de guerra para que sigan el paso como se tiene que seguir efectivamente ahorita estamos viendo desfilar el batallón de tropas de administración femenino son dos compañías de personal femenino que se encuentran en diferentes dependencias de la secretaria de la defensa nacional vemos cómo marchan de forma gallarda y mostrando la disciplina el adiestramiento y la organización que se tiene sin duda con mucha gallardía con un gran temple y por supuesto dirigiendo el rostro la cabeza cuando pasan frente al presidente de la república pues en un saludo un saludo institucional de las fuerzas armadas de nuestro país al presidente que es también el jefe supremo de las fuerzas armadas si este batallón fue creado te comento en el 2000 en el año 2000 y pues prácticamente representan las mujeres del ejército mexicano si las vemos en este caso también con unidades de transmisión estas mochilas con unidades de radio de radio transmisión si a retaguardia del batallón de tropas de tropas de administración femenino desfila el contingente de servicio de transmisiones que se nosotros en el ejército se le llama el arma del mando que es el que mantiene o opera todos los medios de comunicación tanto con los escalones superiores como con los escalones subordinados sustantivo y es que son estas grandes mochilas que hacen que los soldados de México pues mantengan esta comunicación con sus mandos sobre todo cuando realizan tareas sustantivas en todo el territorio nacional por supuesto para recibir instrucciones de sus mandos superiores y para establecer los esquemas de logística sobre todo cuando hay acciones para ayudar a la población que así lo requiere si ahorita vemos los centros de comunicaciones móviles que ayudan a mantener las comunicaciones a nivel nacional del ejército estos centros de comunicaciones pueden transmitir datos voz, datos y video son satelitales si satelitales y tienen su planta su propia planta de luz ya integrada es decir también tienen estas celdas para energía solar es un tema de que pues no puede bajo ninguna circunstancia los elementos de las fuerzas aérea de la fuerza terrestre de la Sedena y también de la CEMAR pues quedar aislados y es lo que les da esta autosuficiencia de energía para mantener en todo momento la comunicación si efectivamente estos centros de comunicaciones móviles son de gran utilidad en las operaciones militares y en la aplicación del plan DN-III en aquellas áreas que hayan quedado incomunicadas y es que vemos también como ha evolucionado el tema de la comunicación en las fuerzas armadas no sé hace décadas como se usaba la cuestión de la telegrafía por ejemplo para mantener la comunicación sin interrupción desde luego el esquema actual es a través del internet a través de estas unidades satelitales y también a través de unidades radiales ya el día de hoy ha evolucionado bastante podemos mantener enlaces de voz datos y video de una forma segura es parte sin duda destacada de las fuerzas militares de nuestro país el tema de la comunicación para dar este servicio que requiere la nación y parte de lo que se está demostrando en este desfile en este momento vemos unidades helicópteros también de la fuerza aérea mexicana mientras continúa también el desfile por tierra en este caso son de la fabricación de parece que de textiles de uniformes si los carros temáticos que estamos viendo en pantalla son de la fábrica de vestuario y equipo donde en los carros temáticos se ven la maquinaria que se emplea para la confección de los uniformes y también para la fabricación de telas sí que es parte también de las labores que realiza el ejército mexicano y continúa este desfile ahora ya vemos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México también desfilando los marinos de nuestro país también con mucha gallardía con este temple vemos a hombres y mujeres desfilando en este caso los marinos con su uniforme característico como parte de esta parada militar del aniversario 211 del inicio de la independencia nacional 200 años que se cumplirán el próximo 27 de septiembre también de la culminación de la guerra de independencia y por supuesto no podría ser de otra forma con la bandera trigarante del ejército trigarante que un 27 de septiembre de 2021 ingresó a la Ciudad de México también para consumar la independencia nacional sin duda es que todo desfile militar es simbólico y nos recuerda la historia patria también vemos ahí la figura la imagen de Vicente Guerrero el primer presidente de nuestro país efectivamente desfilan la Secretaría de Marina con su banda de música y el contingente a retaguardia es el agrupamiento que vamos a ver a continuación en la pantalla y vemos por supuesto desfilando ahí a los marinos también aquí en el Zócalo de la Ciudad de México esta es la bandera más bien es la bandera también de la Secretaría de Marina bueno con los tres colores verde, blanco y rojo que van desfilando ahí junto al presidente de la república que por momentos se pone de pie también para saludar a los integrantes de las fuerzas armadas de nuestro país que recordemos los contingentes de tierra y de aire adscritos a la Sedena los contingentes de la Secretaría de Marina Armada de México adscritos a la Marina y también como un signo distintivo de estos tiempos que vive el país más tarde también los elementos de la Guardia Nacional para atacar amenazas de artefactos explosivos si a continuación del agrupamiento de Marina Armada de México vendrá el contingente de lo que es la Guardia Nacional si será también en otra parte de este desfile ahí vemos que llevan unidades caninas también son elementos de la Marina con binomios canófilos en sus carros temáticos si que además cuando pensamos en todo el equipamiento y todo lo que se requiere para prestar ayuda desde luego también están los binomios caninos con los cuales trabajan también elementos de la Marina elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también desfilando los canes en este desfile en un clima y un sol resplandeciente en el Zócalo de la Ciudad de México y por supuesto en esta transmisión que seguimos a través de Imagen Radio y de Imagen Multicast en el Canal 3.4 de Televisión Abierta en todo el territorio nacional un desfile que hay que también considerar los uniformados están desde la madrugada preparados para el desfile no sé pero usted corríjame Teniente Coronel creo que tienen que estar a las 2 de la madrugada ¿es cierto? algunos contingentes que se desplazan con vehículos tienen que llegar temprano para acomodar los vehículos y prepararlos otro personal que se desplaza a pie va llegando conforme va avanzando la madrugada pero sí desde muy tempranas horas se encuentran ya listos para iniciar con el desfile Sí desde muy temprano ahí preparados para el desfile sobre todo formados los contingentes las unidades a través de Avenida Pino Suárez para desembocar en el Zócalo de la Ciudad de México pasar frente a Palacio Nacional rodear la Plaza de la Constitución salir por 5 de mayo y luego enfilarse hacia Paseo de la Reforma es parte del colorido de los uniformes también del colorido de los uniformes que utiliza cada agrupamiento militar parte de lo que estamos viendo en este momento la Armada de México también con su tradicional pues gorro marino ¿no? desfilando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México también con sus insignias con sus banderolas también aquí en este desfile que estamos presenciando de la Secretaría de Marina en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México se le llama el Ejército de Mar como escuchamos pero pues sin duda algo fundamental de las Fuerzas Armadas de nuestro país ¿no? Sí, definitivamente este desfile es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas puedan mostrar a la sociedad el grado de adiestramiento disciplina y organización que se tiene así como el equipamiento con el que se está dotado todo esto para llevar a cabo a buen éxito las misiones que se nos ordenen y sobre todo auxiliar a la población civil en caso de requerirse Sí que es de las fechas en las cuales están todos ustedes juntos ¿no? Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con sus agrupamientos de tierra con la Fuerza Aérea Mexicana y también los elementos de la Secretaría de Marina adicionalmente también en esta ocasión elementos de la Guardia Nacional cuando pueden convivir mostrar el adiestramiento el temple el paso y sobre todo saludar en este caso al representante del Poder Civil y también jefe de las Fuerzas Armadas que es el presidente de la República conmemorando la fiesta por excelencia de la mexicanidad la fecha que conmemora el momento en que México surge ante el mundo como una nación libre y soberana que es el inicio de la gesta de independencia en la noche del 15 la madrugada del 16 de septiembre del año 2010 por supuesto con el tradicional grito de dolores del cura Miguel Hidalgo y Costilla Sí efectivamente es algo que para nosotros el personal que integra las Fuerzas Armadas nos llena de emoción desfilar por las principales calles de la Ciudad de México desafortunadamente en esta ocasión no puede estar presente la sociedad pero lo está siguiendo por los canales oficiales y las redes sociales pero ver las muestras de gratitud de la gente o las porras las palabras de aliento eso es algo que reconforta mucho al personal militar así es y recordando por supuesto que también una de las instituciones quizá la institución que tiene el más alto grado de valor para el pueblo de México son nuestras Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas que en la composición actual surgen a raíz de la Revolución Mexicana un ejército y unas Fuerzas Armadas y también la Marina que son reflejo del pueblo de México por eso esta cercanía que tiene la población de nuestro país grandes y pequeños y quién no quiere sacarse la foto con el soldado con el marino con también con los elementos de caballería con los elementos de las unidades terrestres en esto que es una gran fiesta nacional la fecha del inicio de la independencia de México y que por supuesto nos llena de orgullo a todos los mexicanos efectivamente sí ese es un motivo de gran orgullo regocijo para todo el pueblo de México y en este momento estamos viendo unidades especiales que según entiendo son también unidades de élite en contra de actos posibles actos terroristas sí efectivamente es lo que estamos viendo las fuerzas especiales de la Marina Armada de México que es un personal también muy capacitado sí elementos de élite que también por supuesto tiene la Secretaría de Marina y que también tiene el propio ejército de tierra de la Sedena de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Fuerza Aérea Mexicana y es parte de la composición de nuestras fuerzas militares que están capacitadas especialidades especializadas para cualquier acción que se tenga que realizar tanto de ayuda como de defensa y salvaguarda del territorio y de las costas de este gran país que es México sí hace unos momentos como comentario veíamos los equipos de búsqueda y rescate del ejército mexicano también de la Secretaría de Marina Armada de México donde vimos binomios con los canes y es importante mencionar que estos equipos han sido de una gran ayuda cuando hay desastres naturales o estructuras colapsadas para la búsqueda de personal que haya quedado atrapado como comentario dentro del ejército mexicano se tienen las especialidades de rastreo son cinco especialidades las de rastreo la de guardia y protección la de búsqueda de explosivos búsqueda y rescate y búsqueda de enervantes y la raza de los canes que se ha escogido para llevar a cabo este adiestramiento es la raza belga malinosa que es el perro que considero que ha dado los mayores rendimientos y es con el que se trabaja para este tipo de adiestramiento sí para formar este binomio canino y por supuesto realizar estas labores de ayuda que realiza la marina el ejército de tierra la fuerza aérea en este desfile donde estamos viendo ya también unidades blindadas en este caso de la CEMAR de la Secretaría de Marina y en este desfile que continuará más tarde también con elementos de la Guardia Nacional en este mediodía un cielo pletórico un clima pletórico en el Valle de México para presenciar todos este desfile con motivo del aniversario 211 del inicio de la independencia de México y a través por supuesto también ahora que estamos en momentos de aplicaciones de modernidad de redes sociales también a través de las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina que se está difundiendo este desfile así es después del contingente de Marina vamos a observar el contingente de Guardia Nacional y posteriormente vendrán los agrupamientos de acciones cívicas y obras sociales donde podremos ver varios carros temáticos de los programas prioritarios del gobierno federal y seguirá un agrupamiento de auxilio a la población civil donde lo más relevante es lo del plan DN-3E y la fuerza de auxilio en caso de desastre el bombardeo de nubes también que se tiene conocimiento en las áreas de sequía que se han estado incitando para tratar de que este se provoque la lluvia y a continuación seguirá el agrupamiento del sistema educativo militar y concluirá con un agrupamiento montado este bombardeo de nubes es que parece de ciencia ficción pero nuestras fuerzas armadas particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la tecnología toda la cuestión de adiestramiento científico como aplica en este caso para así es literalmente bombardear nubes y en ciertas zonas hacer o provocar la caída de lluvia no es parte es parte también de lo que se realiza y la verdad nos deja impresionados si está dentro de algunas de las obras bueno de las acciones que se llevan en beneficio de la población civil vamos a ver en estos agrupamientos varios carros temáticos donde se va a simular lo que se está llevando a cabo en la realidad para que la gente que está observando la sociedad que está observando el desfile tenga una idea más clara de lo que estamos realizando sí y continúa este desfile y que estamos viendo a través de las pantallas de imagen multicast en el canal 3.4 de televisión abierta y vemos también estas unidades en este caso como ya comentábamos son unidades de la Secretaría de Marina Armada de México por supuesto en este saludo institucional que también realizan sus elementos al presidente de la república al presidium que acompaña al primer mandatario ahí en este templete en Palacio Nacional a las afueras de Palacio Nacional y en este caso pues concluyendo esta parte que corresponde a la Secretaría de Marina y posteriormente continuarán otros elementos que vemos en este caso con un traje de el puerto de Veracruz una mujer veracruzana con este traje impresionante considerando que el puerto de Veracruz es una plaza importante sustantiva para la Secretaría de Marina Armada de México mientras vemos también el paso de los helicópteros que surcan los cielos de la Plaza de la Constitución como parte de este desfile que usted está viendo por supuesto en vivo a través de Grupo Imagen y continúa el desfile no sé son una cantidad impresionante de elementos los que desfilan numéricamente esta mañana este mediodía ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas sí son 15 mil 167 elementos entre lo que es personal del Ejército de Fuerza Aérea Americanos personal de la Secretaría de Marina Armada de México y personal de Guardia Nacional el total son 15 mil 167 598 vehículos 205 binomios canófilos y este en los personal a caballo 276 caballos helicópteros que van en camas bajas son 6 y equipos de maquinaria pesado a 4 sí que numéricamente usted pensaría bueno son cifras pero pensemos en la logística la planeación la disciplina la hora de llegar a las calles del centro histórico de la Ciudad de México de todos estos elementos militares para participar en este desfile en esta plaza de la constitución que además luce de manera impresionante con esta arquitectura monumental distintiva del Zócalo de la Ciudad de México Palacio Nacional la Catedral de la Ciudad de México el Palacio del Antiguo Ayuntamiento el edificio del nuevo gobierno de la Ciudad de México también al fondo el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego los edificios de los portales en la parte poniente del Zócalo de la Ciudad de México en esta arquitectura monumental que sin duda es la escenografía para este desfile militar que nos hace conmemorar la gesta heroica y libertaria de Don Miguel Hidalgo y Costilla vemos cómo transcurre con estas unidades también que continúan siendo de la Secretaría de Marina este desfile militar que estaba previsto que durara alrededor de hora y media pero todo nos indica que va a ser un poco más en virtud de este desfile interminable de los elementos de las Fuerzas Armadas efectivamente es una cantidad considerable de elementos más de 15 mil sin embargo es preciso comentar que la mayoría de este personal es de la parte centro del país se trató de evitar trasladar tropas de áreas distantes principalmente por las medidas preventivas para prevenirlo del COVID y además este personal se ha incrementado su adiestramiento pero se trató de que se hiciera en sus instalaciones y posteriormente ya organizarse para las revistas previas al desfile de esta fecha entonces es un efectivo considerable pero principalmente son del Valle de México y de la zona centro del país por tema de traslado de guardar los parámetros estamos todavía en un momento de pandemia y seguir todos los protocolos como lo siguen los elementos de las fuerzas militares porque qué mejor ejemplo de disciplina en este caso que mostrar todos ellos desfilando pues con el cubrebocas desfilando también con la distancia requerida mientras vemos cómo ondea el lábaro patrio ahí en el hasta monumental del zócalo de la ciudad de México la banda de guerra esperando también un momento para nuevamente entonar sin duda la música militar estos acordes importantes en este tipo de celebración si está presta la banda monumental para continuar con los toques cuando pasen los contingentes a pie te comento la banda de guerra ejecuta 93 toques de ordenanza 31 marchas militares y 4 toques de operaciones todos estos toques se transmiten órdenes y en ocasiones las marchas pues es para animar también al personal eleva la moral de las tropas que importante lo que nos comenta porque a veces cuando uno está del lado civil que no es militar uno escucha las entonaciones de la banda de guerra y dice ay que padre se escucha pero detrás de todo ello también hay órdenes que se dan a través de estos acordes para los militares pero sobre todo algo muy importante lo que entona la banda de guerra es también motivacional para nuestros elementos de la Marina Armada de México de la Fuerza Aérea de las tropas terrestres de la Secretaría de la Defensa Nacional es en sí el espíritu para llevar el uniforme de los militares mexicanos y hacer la labor que a ellos les corresponde en beneficio de la patria así es efectivamente ahorita en pantalla vemos que ya concluyó ahorita el contingente de Marina Armada de México y viene el agrupamiento de la Fuerza Aérea Mexicana la Fuerza Aérea Mexicana que en nuestro país está adscrita la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene dos grandes agrupamientos por supuesto el Ejército de Tierra pero también el Ejército del Aire la fuerza efectivamente que compone la Secretaría de la Defensa Nacional y vamos con más hasta el Zócalo de la Ciudad de México donde desde muy temprano están mis compañeros Pati Rodríguez Calva y Enrique Sánchez vamos con ustedes gracias Héctor aquí continuamos con una vista privilegiada de lo que está ocurriendo en este desfile militar a lo alto observamos el paso de distintas aeronaves y como bien comentaban es el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana que es orgullo por supuesto de las Fuerzas Armadas orgullo para todos los mexicanos el tener hombres y mujeres que pues dan la vida prácticamente por ayudar por servir al país por servir de manera particular como lo hemos dicho mi querida Pati en este último año y medio al tema de la salud al atender a las personas que desafortunadamente enfermaron de COVID el evitar contagios el estar ahí siempre presente las Fuerzas Armadas son siempre un baluarte para México y la verdad es que se nos puso chinita la piel cuando todo se hizo el desplazamiento de la Marina cuando pasaron precisamente médicos enfermeras trabajadores de la salud adscritos a la Marina Mexicana y encapsulados ellos con el equipo de protección personal para atender a pacientes con COVID-19 incluso vimos desfilarse así se puede decir camillas encapsuladas en las que habitualmente se trasladan los pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2 es ahora como estamos viendo a esos héroes mexicanos desfilar para el pueblo hoy 16 de septiembre Héctor así es efectivamente Pati pues esta vista que ustedes tienen la verdad envidiable nosotros estamos en el estudio de grupo imagen de imagen multicast acá en Copilco al sur de la Ciudad de México siguiendo esta transmisión y esta narración pero lo que ustedes están viviendo desde este parte alta del antiguo ayuntamiento es la mejor vista una vista pletórica del Zócalo de la Ciudad de México la plaza más importante de la República Mexicana siendo testigos de este desfile militar en este momento ya estamos viendo también elementos de la Fuerza Aérea Mexicana con sus unidades en este caso llevadas en transporte terrestre para que sea objeto también de la vista de todos quienes estamos presenciando este desfile militar si vemos los carros temáticos donde se van transportando aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana y donde podemos ver el armamento con el que se encuentran artillados si porque hace unos momentos veíamos a los helicópteros volando pero es distinto verlos a ras de tierra ahí también con los responsables de cada unidad y yo me ha tocado en lo particular presenciar algunas exposiciones de la Fuerza Aérea de México y también de la Fuerza Terrestre de la Sedena en el Senado de la República cuando van los elementos hacen también grandes exposiciones como las hacen en distintas instituciones en distintas partes de la República y siempre es importante conocer efectivamente qué es lo que estamos viendo cuál es la labor que realizan en beneficio de la población y para eso también si usted nos acaba de sintonizar están los códigos los códigos QR que aparecen en pantalla o bien en las unidades también donde usted puede profundizar tener más información acerca de lo que estamos viendo en este momento en este desfile desfile militar con motivo del 16 de septiembre si acabamos de ver en pantalla un vehículo Bell 206 y posteriormente un helicóptero MD 530 ahorita estamos viendo que ya viene desfilando cerca el agrupamiento el contingente de la Guardia Nacional si la Guardia Nacional será también esta parte culminante del desfile cuando ya hemos visto desfilar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional elementos de la Secretaría de Marina Armado de México y en este momento elementos de la Guardia Nacional con este uniforme distintivo de tonos grises que es el uniforme que utiliza la Guardia Nacional que como todos sabemos realiza labores también sustantivas y fundamentales como es ofrecer seguridad garantizar la seguridad la tranquilidad la paz en todo el territorio nacional y ahí vemos a los elementos son de la Guardia Nacional desfilando desde luego de forma gallarda y con este gran temple sí son elementos de la Guardia Nacional de proximidad social son los que les caracteriza ese tipo de uniforme a retaguarda de ellos va a venir personal operativo ya con un uniforme tipo de campaña con el patrón pixelado blanco y negro con gris y armas largas y cortas este personal nada más porta en la cintura un arma corta sí a mí me llama mucho la atención la cadencia el gran paso verdad que dan los contingentes que debe ser me pregunto debe ser extenuante no mantener este paso bueno con trabajos un civil podría mantener este 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 paso esta templanza esta gallardía sí te comento la cadencia del paso redoblado es al que se van desplazando las tropas a pie es de 120 pasos por minuto es la cadencia que les va tocando la banda de guerra en ocasiones se llega a reducir a 110 pasos para hacer el paso un poquito más lento más alto más vistoso pero normalmente 120 pasos por minuto sí efectivamente los vemos ahí desfilar en el momento que pasan frente al templete afuera de Palacio Nacional voltean hacia el presidente de la república para saludarlo y yo me pregunto seguir este este paso es cansado que haya alguna vez alguien que no pueda seguirlo no tengo conocimiento de que alguien por algún motivo no haya concluido este pero realmente a pesar de que sea cansado el desfilar ante el pueblo de México es la mayor satisfacción que puede tener el personal que integra las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional el ánimo que le da a la población o que nos sigue o que nos apoye es lo que nos da esa energía para continuar es muy importante lo que comenta hablábamos hace un momento de que este ánimo que le da la banda de guerra al entonar los acordes militares cuando desfilan o cuando hacen alguna tarea sustantiva es el mismo ánimo que nos da a la población de nuestro país cuando vemos a los militares a los representantes de las fuerzas armadas de México pues desfilando y por supuesto representando a la nación entera con todos sus agrupamientos con todos sus equipos y demostrando algo que es sustantivo para nuestro país la unidad nacional unidad nacional que surgió hace 211 años con el inicio de la independencia nacional y que reflejo en este momento del desfile militar característico una tradición en nuestro país desde tiempos inmemoriales efectivamente en estos momentos en pantalla vemos personal de la guardia nacional personal operativo con diferente tipo de armamento vemos ahí fusiles barret de francotiradores y vemos también que a retaguardia se desplazan binomios canófilos también cuentan con canes para la búsqueda y rescate principalmente o detección de explosivos y de nervantes en este momento en que la guardia nacional hace estas labores sustantivas coordinado por supuesto con el ejército con la secretaría de la defensa nacional muchos de sus elementos provienen también de estas filas y también en una acción coordinada con la secretaría de marina una labor que tiene en este momento que vive el país una característica primordial que es la de garantizar la seguridad y también de la lucha en contra de los enervantes de este flagelo que representan las drogas mexicanas y que mejor forma también de representar y demostrar lo que concierne a la salud a la vida pública que es a estos jóvenes pletóricos también de salud y que son jóvenes que estudian distintas disciplinas militares distintas carreras que por supuesto en este momento son sustantivas para el país por ejemplo los ingenieros militares que en este momento tienen una tarea fundamental que es la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles allá en la antigua base militar de Santa Lucía ingenieros médicos de todas las disciplinas son también militares que ofrecen por supuesto sus estudios a todo el pueblo de México si este como el agrupamiento que se encuentra en penúltimo lugar del desfile es el del sistema educativo militar el agrupamiento de planteles militares y ahí vamos a ver la escuela militar de ingenieros que dentro de las carreras que se estudian es ingeniero constructor ingeniero en comunicaciones y electrónica computación e informática y ingeniero industrial y como usted comenta están formando parte de los programas prioritarios del gobierno federal en obras que se le han encomendado al ejército mexicano si de hecho nada menos y nada más que un ingeniero de la fuerza aérea es quien está a cargo del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía del aeropuerto Felipe Ángeles que ya el próximo año podrá entrar en funcionamiento es que también es parte de la tarea sustantiva que hace el ejército en este caso también la construcción de infraestructura también salvaguardar por supuesto el tema de las comunicaciones en todo el país y bueno es que cuando pensamos en los militares no son efectivamente los uniformados únicamente para hacer tareas de seguridad también tienen que ver con tareas de restablecer la comunicación en todo el territorio nacional por ejemplo en el caso de los elementos de la marina brindar la seguridad a los puertos de México con las últimas adecuaciones que se han hecho en la ley en la materia y por supuesto ahora cuando también vemos a la Guardia Nacional trabajando coordinadamente y con mucho orgullo por supuesto con la Secretaría de la Defensa Nacional para todos estos elementos de seguridad ahorita que comentaba del aeropuerto internacional Felipe Ángeles es importante mencionar que del aeropuerto ya se lleva un avance del 72.9% y ha generado más de 112.000 empleos este es una obra de gran magnitud que se va a terminar en el tiempo que está previsto si en el tiempo que está previsto y como parte también de la modernización y de la infraestructura que se está construyendo aquí en nuestro país y estamos viendo este paso también de elementos de la Guardia Nacional que están desfilando frente a Palacio Nacional frente al presidente de la República su invitado el dignatario presidente de Cuba y también elementos del gabinete del gabinete de nuestro gobierno y también por supuesto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados que constituyen los tres poderes de nuestra nación y por supuesto las Fuerzas Armadas que forman parte en este caso con un mando civil que es el propio presidente de la República siendo testigo de esto que nos orgullece a todos los mexicanos que son las fuerzas las Fuerzas Armadas que nos representan que nos dan también seguridad y protección a todos vemos en pantalla también por parte de la Guardia Nacional un agrupamiento de vehículos blindados que son empleados para entrar en áreas donde hay un alto riesgo de sufrir alguna agresión son vehículos con una tecnología pues actualizada de punta sí porque además vemos que los elementos de la Guardia Nacional pues tienen que lidiar también con acciones imprevistas a veces del crimen organizado y que tienen que estar también con una capacitación extrema por eso es que los elementos de la Guardia Nacional tienen un adiestramiento riguroso un adiestramiento tipo militar para hacer frente a estas inconveniencias que a veces se dan en el territorio nacional y con este lema que es distintivo de la Guardia Nacional justicia y paz porque recordemos que además también las Fuerzas Armadas de México nuestro ejército la Secretaría de Marina la Fuerza Aérea son elementos de paz elementos para salvaguardar la paz en el territorio nacional la integridad nacional proteger nuestras fronteras pero sobre todo ser fiel reflejo para que nuestro país pueda vivir en paz todos los ciudadanos y esta ya es también una parte digamos la retaguardia del desfile ya lo que estamos viendo pues si es prácticamente pero todavía nos quedan cuatro agrupamientos más cuatro agrupamientos más para que concluya vemos ahorita aeronaves de ala rotativa de la Guardia Nacional son tres helicópteros los que van en camas bajas y tres helicópteros que como mencioné en un inicio están desfilando haciendo las pasadas junto con las demás aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sí como parte también de este desfile que además bueno si usted se encuentra en la zona centro de la Ciudad de México y dice probablemente el desfile termine en unos minutos más no el desfile continúa este es el inicio del desfile lo que vemos en pantalla continúa después saliendo de la Plaza de la Constitución por la calle 5 de Mayo salir por la parte de atrás del Palacio de Bellas Artes enfilarse por Avenida Hidalgo también hacia Paseo de la Reforma y continuar este trayecto prácticamente hasta el campo militar Marte donde es también donde ya pues resguardarán todo este equipamiento y llegarán las diferentes agrupaciones sí efectivamente el punto de disloque es el campo militar Marte donde ya los contingentes salen de la calzada para abordar sus vehículos y ya dirigirse a sus unidades te comento también algo importante ahorita que estábamos viendo que las aeronaves están desfilando en camas bajas para que sean mejor apreciadas va a haber una después del desfile se va a establecer la Gran Fuerza de México en la Plaza de la Constitución del 18 al 24 de septiembre va a ser un momento importante ¿Es una exposición? Sí después del desfile se va a establecer la Gran Fuerza de México del 18 al 24 de septiembre donde de acuerdo a las indicaciones que de la Secretaría de Salud de ser posible y si se autoriza pues va a poder el público poder acercarse a conocer de cerca o tomarse fotografías con estas aeronaves Es que esto es impresionante cuando hemos sido partícipes de este tipo de exposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional usted me corregirá pero hubo una muy importante también ahí en la Plaza de Buenavista de las instalaciones del tren de Buenavista una exposición que estuvo también mucho tiempo de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se pueden observar vehículos se pueden tomar los pequeñines una foto con los militares con los soldados y también todo el conocimiento y toda la exposición de lo que se puede saber sobre nuestras Fuerzas Armadas y para los pequeños para los adolescentes también para los mayores es algo muy importante conocer la composición de nuestras Fuerzas Armadas la tarea sustantiva que realizan para el país y por qué no también para los jóvenes la información que pueden requerir para estudiar estudiar una carrera universitaria continuar su preparación a través de las instituciones de las escuelas del ejército mexicano y también de la Marina de México Sí, efectivamente ha tenido una gran aceptación estas exposiciones te comento es del 18 al 24 de septiembre donde se va a tener oportunidad de conocer más de cerca el material con el que se cuenta y posteriormente el día 27 va a haber un evento también muy grande una representación histórica con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia también ahí en la Plaza de la Constitución Y es que es la otra fecha importantísima estamos comentando desde luego hoy festejamos el inicio de la gesta heroica del padre de la patria Miguel Hidalgo en este aniversario 211 del inicio de la independencia pero es el bicentenario también en este mismo mes de la consumación de la independencia cuando el ejército trigarante y también con el general Agustín de Iturbide entraron precisamente por una de estas calles por la calle de Madero entraron desde la Alameda hacia el Zócalo de la Ciudad de México para firmar la consumación de la independencia ante autoridades del imperio español y de la naciente nación mexicana que se cumple en este mismo mes el 27 de septiembre 200 años de la consumación de la independencia la guerra de independencia que si bien inició en el año 1810 concluyó en el año 1821 una guerra de independencia que duró 11 años 11 años donde hubo grandes bajas donde hubo fusilamientos entre ellos por supuesto el del cura Miguel Hidalgo pero que nos dejó como legado esta nación libre y soberana que hoy es México sí efectivamente en pantalla estamos viendo ahorita los carros temáticos que te comentaba en un inicio donde la gente puede observar los programas prioritarios del gobierno federal como es la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar las instalaciones de la Guardia Nacional la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles el programa de Sembrando Vida y diferentes obras sociales en estos carros se va simulando lo que se está haciendo y aparte llevan pantallas de LED donde se pasan breves cortos de videos para que la sociedad tenga una idea más clara de lo que el ejército mexicano está haciendo en estas obras donde se le ha dado la confianza de estar a cargo de estos proyectos sí porque imagínese usted que nos ve a través de imagen multicast cuando se tienen que desplazar los efectivos militares a una zona de riesgo para realizar ayuda humanitaria deben de llevar unidades para potabilizar el agua unidades para fabricar pan unidades también para generar energía eléctrica cocinas móviles si usted se podrá preguntar bueno y esto es efectivamente para los soldados pero también para la población que lo requiere en casos de necesidad cuando el ejército en la labor que quizá es la más noble que realiza que es la atención de las personas desvalidas cuando han sufrido una desgracia sea de la naturaleza o de cualquier índole y va precisamente las fuerzas armadas a apoyar con estos equipos con estas unidades a esta población que a veces se encuentra en desamparo en cualquier latitud del territorio nacional si estos vehículos como tú lo mencionas son en apoyo en la aplicación del plan DN3 son vehículos que las cocinas comunitarias pueden elaborar 7500 raciones al día 2500 para el desayuno 2500 para la comida y 2500 para la cena los comedores también móviles pueden atender a 600 comensales en cada comida las plantas purificadores purificadoras de agua tienen la capacidad para purificar 3600 litros de agua por hora y también tenemos la tortilladora y el horno de pan todo esto se emplea cuando se requiere auxiliar a la población civil en áreas que hayan sido afectadas por algún desastre natural y bueno veíamos también en pantalla un hospital quirúrgico móvil nada más pensemos la dimensión de esto la posibilidad de que esta unidad del ejército mexicano pueda llegar a una localidad donde quizá hay personas que han sufrido una lesión grave y se tengan que operar ahí hasta el punto más recóndito del país que pueda llegar esta unidad quirúrgica móvil del ejército mexicano como otras unidades también en atención de la población es que lo vemos y a mí me parece impresionante y es cuando comprendemos y lo importante también de este tipo de transmisión es la magnitud de la labor que hacen las fuerzas armadas que hace el ejército la secretaría de marina y adicionalmente en estos últimos tiempos también la guardia nacional este hospital quirúrgico móvil es muy importante porque cuenta con dos alas una de cirugía y una de recuperación cuenta con un médico cirujano este dos médicos generales un anestesiólogo y dos enfermeras y también muy importante que cuenta con su propia planta de luz a retagüera también vimos un puente un vehículo que sirve para tender puentes es para desplegar puentes puede cubrir un área de 10 a 100 metros y puede soportar un peso de 60 toneladas es de reciente adquisición en el ejército mexicano y esto se utiliza también donde se ha desplomado un puente o también donde se tiene que construir un paso donde se encuentre el ejército para llegar a otro punto del territorio para auxiliar a la población si en algún área de desastre que haya sido muchas veces cuando ahorita últimamente que hemos sido afectados por las severas lluvias y que se han desbordado los ríos y han afectado las estructuras de puentes que han quedado incomunicados las poblaciones este vehículo es de gran utilidad porque es un vehículo lanzapuentes precisamente él se establece despliegue a los puentes y cubre un área de 10 hasta 100 metros pues ahí tiene usted parte de esta descripción que nos hace el teniente coronel gilberto martín moreno de lo que estamos viendo y hemos visto en estas pantallas de imagen multicast a través de grupo imagen en este desfile donde también continúa ya esta parte que es la plan la parte relativa al plan DN3 que es lo que comentábamos este plan de auxilio prioritario hacia la población en casos de desastre natural si efectivamente está dentro de este plan que es la fase de la fuerza de auxilio en caso de desastres que una vez que en los mandos territoriales o en los defensivos de la república cuando el evento o el tipo de desastre rebase las capacidades del personal que se encuentra en esa área esta fuerza tiene la capacidad de desplazarse a cualquier parte de la república cuenta con aeronaves maquinaria pesada y el personal suficiente para atender cualquier contingencia que se presente inclusive a veces se está atendiendo en algún lugar supongamos en una parte del norte del país y de momento pasa un evento en el sur se vuelve a activar otra fuerza y sale a apoyar a otra parte donde se requiere puede atenderse simultáneamente si porque el plan DN3 funciona en cualquier localidad en cualquier estado vemos ahorita precisamente que hay representantes tanto de Chilpancingo de distintas ciudades del puerto de Veracruz también de la ciudad de Puebla y que son parte también de este de estos elementos del plan DN3 y en este momento es un agrupamiento de auxilio a la población del que estamos viendo desfilar si encabezaban los guiones 51 guiones de las unidades operativas hospitalarias que han estado atendiendo la actual pandemia del COVID y el personal que vemos es personal de sanidad que ha estado en la primera línea de combate atendiendo esta pandemia sí que es el ejército mexicano la Marina Armada de México la Fuerza Aérea de México trabajando en una situación totalmente inédita en momentos de la pandemia pero sobre todo también guardando las medidas sanitarias y adecuándose para continuar con esta tarea de beneficio a la población en esta situación y también por supuesto hay algo que hay que reconocerlo con el mérito que lo merece la aplicación también de vacunas en contra del COVID sí efectivamente es una de las actividades que ha estado realizando las Fuerzas Armadas desde el traslado de vacunas la seguridad que se les da el resguardo la activación de centros de vacunación con personal que esté aplicando las vacunas asimismo como se han habilitado unidades que eran operativas en hospitales para tener a personal hospitalizado y durante el tiempo que dure su enfermedad y vuelvan a estar otra vez sanos sí y vemos también unidades ambulancias del ejército mexicano en este caso de la Fuerza Aérea Mexicana que están participando en este desfile un desfile que hemos comenzado esta transmisión desde las 10 de la mañana en este primer evento ahí afuera de Palacio Nacional con el inicio del desfile y con esta continuación de la columna que pues está llegando ya con estos últimos contingentes frente a Palacio Nacional frente al presidente de la república que es el comandante supremo de las fuerzas armadas sí vemos ambulancias de terapia intensiva y de ambulancias de emergencias básicas que se han empleado durante la actual pandemia para el traslado de pacientes afectados por este virus sí y es por supuesto también por los que integran los médicos militares también las enfermeras y enfermeros militares que son parte sustantiva también de auxilio a la población porque no sé las disciplinas de los militares los ingenieros militares los doctores militares son sin duda áreas sustantivas de la tarea que realizan ustedes sí es de mucha importancia todo el personal de alguna u otra forma está contribuyendo para participar en las actividades que realiza el ejército mexicano para mitigar esta pandemia en coordinación con otras dependencias de gobierno si hay en este momento camiones de otras planes y unidades del ejército mexicano que estamos viendo plan GNA si es este personal de la guardia nacional ellos tienen su plan guardia nacional de asistencia también tienen equipos de búsqueda y rescate también cuentan con médicos también cuentan con binomios canófilos es el plan guardia nacional asistencia así le llaman por eso es que ahí aparecen las letras GNA GNA parte de lo que se desarrolla en este mismo momento en el Zócalo de la Ciudad de México y desde luego continuará esta parada militar a través de las calles del Centro Histórico hasta Paseo de la Reforma y llegar al campo militar Marte más adelante faltan ya solo algunos contingentes ¿verdad? en esta columna en esta parada militar faltan cuatro agrupamientos el agrupamiento de acciones cívicas y obras sociales el de planteles militares y por último el agrupamiento montado que es con lo que habitualmente termina el desfile militar un desfile militar que hemos presenciado que estamos presenciando todavía aquí en imagen multicas con estos equipamientos de sanidad de salud no solo que hemos visto de la Secretaría de Marina de la Fuerza Aérea del Ejército Mexicano del Plan DN-3 también de la Guardia Nacional y en este momento si la vista no me falla corríjame usted son elementos del heroico colegio militar es el agrupamiento del sistema educativo militar corrigiendo había mencionado yo que faltaban los agrupamientos de acciones cívicas y de auxilio a la población civil ellos ya pasaron ya fueron los que estábamos comentando de los carros temáticos únicamente está por desfilar el agrupamiento del sistema educativo militar y por último vamos a concluir con el agrupamiento montado así que el sistema educativo militar la verdad cuenta con una variedad de disciplinas importantísimas para los jóvenes sobre todo cuando aparecen los códigos QR quienes quieren proseguir sus estudios con un alto nivel de enseñanza de preparación y disciplina por supuesto están las carreras del sistema militar aquí en México sí efectivamente ahorita desfilan las escoltas de los diferentes planteles del sistema educativo militar son 14 escoltas de 14 planteles así mismo posteriormente vamos a ver también la heroica escuela naval militar y del sistema educativo naval sí que forma parte por supuesto de la preparación también de alto nivel que requieren nuestros marinos nuestros soldados también nuestros elementos de la fuerza aérea mexicana y vemos también desde luego no sólo al heroico colegio militar sino también estas unidades aéreas que continúan surcando los cielos del valle de México y que lo estamos viendo a través de imagen multicast en el canal 3.4 de televisión abierta y ahí vemos también a la banda de guerra y el código QR que les comentaba hace un momento para tener información adicional acerca de lo que estamos comentando en esta transmisión Sí, vemos que ya desfiló frente a Palacio Nacional el heroico colegio militar y ahorita vemos pasar a la heroica escuela naval militar Sí, como parte precisamente de lo que estamos viendo en esta transmisión y también vemos también con este uniforme emblemático de los cadetes del colegio militar también desfilando frente a Palacio Nacional y pues es una parte ya importante importante del desfile que estamos viendo esta tarde a través de imagen multicast y bueno vamos en este momento continuamos con la transmisión a través de Grupo Imagen Ahora que comentabas Héctor Teniente Coronel Moreno sobre la ayuda a la población por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas vemos en pantalla a los integrantes de las escuelas militares hay que recordar el apoyo que ha dado las Fuerzas Armadas en los distintos momentos de emergencia que hemos tenido en México mi querida Patty pero de manera muy especial en septiembre de 2005 cuando las Fuerzas Armadas acudieron a atender a una población extranjera en este caso Estados Unidos luego del huracán Katrina elementos de la Fuerza Aérea Mexicana elementos de la Secretaría de Marina Armada de México elementos del Ejército Mexicano se trasladaron hasta tierra extranjera hasta Estados Unidos justamente para apoyar a nuestros pues amigos de esta nación que estaban en una situación de desgracia el Ejército Mexicano las Fuerzas Armadas ayudan a la población mexicana pero ayudan ayudan también a otras poblaciones en este caso recordar importante ese capítulo de la historia sí sobre todo ahorita en estos momentos lo que vemos para quienes nos están siguiendo por imagen radio en este desfile del 16 de septiembre es el destacamento del sector educativo de la milicia del país son los cadetes de la heroica escuela militar que con águilas reales en mano un águila distintiva de nuestro país están desfilando frente a Palacio Nacional rindiendo honores precisamente al presidium donde se encuentra el mandatario el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y con sus invitados especiales estos cadetes que en estos momentos vemos desfilar Enrique, Héctor Teniente Coronel Auditorio pues son el futuro de la milicia en nuestro país y es la verdad muy grato observar en tiempos de paz los cuatro sectores que integran hoy a las Fuerzas Armadas el Ejército Mexicano la Fuerza Aérea la Marina Armada de México y por supuesto la Guardia Nacional con la que ya estamos familiarizadas en la búsqueda de la paz y el control de la violencia en nuestro país es así como ya estamos a unos minutos de que concluya este desfile militar que ha sido desplegado con más de 15 mil 15 mil 105 elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país han participado en esta parada militar del 16 de septiembre con motivo del 211 aniversario del inicio de nuestra independencia enrique enrique y aquí bueno lo que se espera en unos minutos más después de que pase toda el área o el destacamento montado del ejército y la charrería que se espera siempre como colofón de este tradicional desfile es que se dé el reporte el reporte de novedades al presidente de la república como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país enrique por cierto en el templete principal se levantaron por unos instantes quienes integran este espacio el presidente de la república por supuesto acompañado el presidente de Cuba de los titulares de los poderes legislativo y judicial para saludar a los cadetes del heroico colegio militar a los estudiantes de las distintas instituciones militares que como bien comentabas Patti pues son semilla de este gran cuerpo institución que tenemos que son las Fuerzas Armadas de México si estamos en la parte final de este desfile militar que se retoma luego de un año que no se llevó a cabo debido a la pandemia en esta ocasión también con medidas especiales para evitar un incremento de contagios hay muchas personas que están siguiendo el desfile militar a través de los medios de comunicación a través de Grupo Imagen a través también de la cobertura especial que se ha hecho por parte de todos los compañeros aquí de Grupo Imagen para llevarle a usted amigo del auditorio amigo que nos sigue por radio televisión por redes sociales pues este esta imagen esta postal bella postal de la Plaza de la Constitución en un primer momento pero también de toda la ciudad con los distintos agrupamientos que han participado en este en este gran desfile militar y sobre todo destacar tú decías la participación del ejército mexicano para salvaguardar a la población en el huracán Catrina pero qué tal lo que estamos viviendo en este mes de septiembre aquí en México cuando vimos el destacamento de búsqueda y rescate a la mente se nos vino el desgajamiento del cerro del Chiquihuite que sucedió apenas hace unos días en el Estado de México en el municipio de Tlanepantla donde también estuvo presente el ejército mexicano se nos vino a la mente también el desgordamiento del río Tula en Hidalgo donde ya esa zona fue declarada como zona de desastre en emergencia y donde también el ejército mexicano ha ayudado a salvaguardar a la población que todavía necesita ayuda veíamos las cocinas la tortillería móvil el pan de horno el horno para pan móvil en fin incluso hasta un digamos consultorio móvil de cirugía para atender a la población en necesidad siguen ahorita marchando los estudiantes de diversas instituciones educativas del ejército mexicano para después dar paso decía el teniente coronel Gilberto Martín Moreno al cierre de este desfile militar con la participación del área o del destacamento montado de las fuerzas armadas de nuestro país Enrique integrantes del colegio del aire de la fuerza aérea mexicana son los que participan en este momento en el desfile militar un sol que cae a plomo aquí en la plaza de la constitución aunque hay un poco de bruma pero se siente la intensidad del calor y todos los elementos que han participado y que fueron destacados aquí en el centro histórico desde los primeros minutos de este 16 de septiembre han aguantado de manera firme gallarda el andar paso a paso hasta llegar hasta Campo Marte saliendo de aquí del centro histórico y llegar a Campo Marte para mostrar la grandeza de las fuerzas armadas en México mi querido Héctor y bueno Enrique yo diría que de manera estoica porque mira vamos a honor a quien honor merece los 15 paracaidistas que sacaron toda la adrenalina al haber aterrizado en paracaídas valga la redundancia aquí en la plancha del Zócalo bueno pues han estado estoicos firmes como buenos militares que son soportando las inclemencias del tiempo aquí en la plancha de la constitución lo mismo la banda de guerra que acompaña este desfile militar es decir su fortaleza y su preparación son admirables Héctor son admirables y aquí continuamos Héctor adelante gracias gracias Enrique Pati Rodríguez Calva en esta vista impresionante que también ellos tienen en el Zócalo de la Ciudad de México desde el ayuntamiento el antiguo ayuntamiento de la capital del país y estamos viendo como nos lo comentaban nuestros compañeros y también como nos lo decía el teniente coronel Gilberto Martín Moreno a estos jóvenes jóvenes estudiosos que forman parte de las distintas instituciones educativas de los militares de la Sedena de la Secretaría de Marina el Colegio del Aire también y que sin duda serán quienes tengan esta alta responsabilidad de salvaguardar a nuestro país porque efectivamente los miembros de las Fuerzas Armadas tienen esta labor sustantiva salvaguardar proteger a la población civil en toda contingencia en toda situación y los estamos viendo desfilar no sé si estos jóvenes sea su primer desfile en el que participan pero lo hacen con toda la cadencia con todo el orgullo con todo el temple y por supuesto el ritmo de los acordes militares desfilando frente al presidente de la república frente a Palacio Nacional y por supuesto frente a todo el pueblo de México en este desfile que inicia si bien en el Zócalo de la Ciudad de México continúa toda esta tarde hasta llegar a Campo Militar Marte pasando previamente por Paseo de la Reforma estamos viendo pues este interminable número de jóvenes de los colegios de las instituciones armadas del país si son los caetes del sistema educativo militar que son los futuros mandos de las Fuerzas Armadas en unidades tanto de arma operativas como unidades de servicio si estamos viendo además bueno cada quien con sus colores distintivos por ejemplo esta franja naranja de los que estamos viendo veíamos otros con franja amarilla y posteriormente otros uniformados de color blanco verdad si son los colores que identifican a sus escuelas el heroico colegio militares y el color carmesí con negro el personal del servicio de sanidad son franjas amarillas de transmisiones es el color azul de materiales de guerra es un tono marrón y así todos se identifican con el color de su escuela en su uniforme si y ahorita ya veíamos también a uniformados de color blanco distintivo también por supuesto de los colegios de la Secretaría de Marina mientras también continúa veíamos este pasar de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana todos con una gran cadencia con una gran seguridad y también con una gran disciplina pasando con este ritmo con este paso que es algo característico sobre todo de los jóvenes que es el momento en que tienen que mostrar esta cadencia esta disciplina y esta fuerza que requiere este paso militar una disciplina y gallardía que ellos lo hacen de forma con un entusiasmo y con gran gusto de desfilar por las principales calles de la Ciudad de México en pantalla vemos a la Escuela Militar de Enfermeras que desde 1938 de su fundación ha sido sin duda un personal muy importante en la salud de las Fuerzas Armadas de México que es el distintivo amarillo que me decía que lo traen en botonadura y también en los tambores efectivamente tanto la Escuela Militar de Enfermeras como los oficiales de Sanidad la Escuela Médico Militar la Escuela Militar de Odontología utilizan el color amarillo dependiendo de cada disciplina de estudio que van con estos distintivos marchando además esta toma es impresionante porque está también a ras de tierra siguiendo el camarógrafo a las uniformadas en este caso enfermeras bueno también enfermeros que están estudiando futuros enfermeros y enfermeras y continúa de manera impresionante con mucho orgullo que veo a todos estos jóvenes estudiantes todos ellos no sé algunos tal vez de 18 de 20 años desfilando y por eso decía tal vez sea su primer desfile militar y cómo no hacerlo de la mejor forma posible para algunos sí son es su primer desfile los que son de reciente ingreso que llevan apenas un año en su plantel de formación será su primer desfile para algunos ya será su segundo o tercer desfile dependiendo el tiempo de duración de su plantel es importante mencionar que en todos los planteles del sistema educativo militar ingresa personal de mujeres sí es algo también característico acorde con los tiempos en las fuerzas armadas de méxico esta integración también de mujeres de hombres en todas prácticamente y en todas las disciplinas no sí es muy importante la participación de la mujer en las fuerzas armadas aquí en el desfile desfilan 2 mil 855 mujeres en las fuerzas armadas tenemos más de 25 mil mujeres en el ejército y fuerza aérea mexicana que esto es algo también que esta composición de género ha cambiado en las últimas décadas digamos hace algunos años algunas décadas no era esta composición que se ve también en la integración de las fuerzas armadas de hombres y de mujeres sí ya ha sido más importante la inclusión de la mujer en el ámbito militar siempre ha acompañado a las fuerzas armadas la mujer desde la época de la revolución y atrás todavía se tiene conocimiento pero oficialmente que se tenga documentado fue en 1934 la primera mujer que causó alta como intendente en el ejército y fuerza aérea mexicana bueno y es que también las mujeres han formado parte indudable de nuestra gesta heroica nada menos y nada más que por ejemplo bueno sin ser militar pero le debemos también la gesta heroica de independencia a doña Josefa Ortiz de Domínguez que fue junto con el padre el cura Miguel Hidalgo junto con José María Morelos los precursores de la nación independiente que es hoy México y por eso vemos tanto a hombres como a mujeres desfilando en este 16 de septiembre un desfile que por cierto si bien continuamos en tiempos de COVID nos hace pensar también algo importante tal vez en signos de esperanza de que podamos superar esta pandemia y regresar a la cotidianeidad a la vida como la conocíamos en este caso nuevamente con la realización del desfile militar del 16 de septiembre este 2021 es muy importante las actividades que se realizan desafortunadamente a pesar de que no haya existido la presencia de personal para ver de forma presencial el desfile el entusiasmo que demuestra el personal de las fuerzas armadas al desfilar es en base a que el personal civil nos sigue y nos apoya y la gran simpatía que tienen las fuerzas armadas hacia la población como institución una de las instituciones más reconocidas en nuestro país de acuerdo con encuestas que hacen distintas instituciones como el INEGI los elementos de las fuerzas armadas vemos ahí también al presidium donde continúa el presidente de la república el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado del presidente de Cuba en esta ocasión Miguel Díaz Canel también de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller de integrantes de su gabinete como el secretario de gobernación Adán Augusto López también como el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard la jefa de gobierno el presidente de la suprema corte Arturo Saldívar también los presidentes de las cámaras de diputados y senadores en este acto que es un acto republicano un acto de la república por excelencia que es la conmemoración institucional del inicio de la guerra de independencia y tanto el poder civil como los integrantes de las fuerzas armadas en este acto que conjuga la unidad de la nación mexicana y que es el desfile conmemorativo de esta la fiesta nacional el 15 y el 16 de septiembre y fuerza aérea mexicano si así es ya estamos concluyendo con la escuela militar de clases de sanidad y a retaguardia vemos que ya aparece el agrupamiento montado que es con el que se va a concluir el desfile militar si que además vemos que es un contingente muy numeroso de las escuelas de sanidad cual será la disciplina el área de estudio más numerosa en las fuerzas armadas en estos colegios de la institución militar pues cada año es variante de acuerdo a las necesidades del ejército mexicano pero en el sector salud bueno el sistema educativo militar respecto al área de la salud contamos con la escuela médico militar la escuela militar de odontología la escuela militar de enfermería de oficiales de sanidad la escuela militar de clases la escuela militar de graduados son varios planteles que se dedican a la cuestión de la salud y si su efectivo es variable año con año si en este momento bueno ya vemos a otro agrupamiento en este caso con franjas de color morado portando ahí esta supongo que es el águila mexicana que además es un distintivo nacional bueno tan nacional que por supuesto está en el escudo nacional el águila devorando la serpiente es personal del colegio del aire de las escuelas militares de la fuerza aérea llevan cetreros al frente con estos aguiluchos y a retaguardia van los guiones de las escuelas de los planteles sí también desfilando en esta parada militar conmemorativa del 16 del 15 y del 16 de septiembre y continúa este desfile con un paso gallardo frente a palacio nacional y vemos ahí también lo que comentaba el código QR que también traen ahí para quien guste yo no sé si agarre la aplicación móvil a cierta distancia pero bueno ahí está el código QR que también aparece en las pantallas sí aparecen las pantallas pero ahí en el contingente aparte del guión representativo de la unidad que se desplaza a pie a retaguardia va un guión con el código QR se tomó en cuenta considerando que si se hubiera tenido la participación del personal espectador ellos desde la distancia con su celular hubieran podido enfocar el código QR para verlo quizá en paseo de la reforma donde si hay público puedan precisamente acercarse y descargar el código QR para ver información adicional a lo que se se está brindando luego me pregunto los que vemos desfilar en este momento quizá durmieron pocas horas ¿no? sí porque yo creo que también existe muchos nervios ¿no? de desfilar de estar presentable cuidar el uniforme porque es algo muy importante también y quizá durmieron dos o tres horas si acaso para estar de madrugada desde ahí disponibles para participar en este desfile militar con motivo del aniversario de la independencia sí previo al desfile militar son prácticas prácticas del desfile revistas revistas de sus uniformes ellos tienen que ocupar parte de su tiempo para arreglar sus uniformes el corte de su pelo el arreglo de su calzado y después el desplazarse de las unidades donde se encuentran a las calles de la Ciudad de México para iniciar oportunamente el desfile realmente sí duermen muy poco tiempo bueno pero llegarán de acuerdo como avance en la columna del desfile ya cuando la retaguardia esté en campo militar Marte allá en la zona de Chapultepec pues ya podrán descansar un momento después de esta jornada pletórica por supuesto por el festejo de la independencia pero también pues con mucho esfuerzo físico sí efectivamente pero ya llegarán con la gran satisfacción de haber pasado frente a Palacio Nacional este marchando con el mejor de los ánimos y de la mejor forma con toda su energía y su entusiasmo y demostrando lo que son las Fuerzas Armadas de nuestro país una de las instituciones pilares que además son salvaguarda de la democracia de las instituciones democráticas de este país como lo establece la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos y participando en esto que no solo es un desfile es una fiesta cuando los vemos también pasar en este caso con su equipamiento con su armamento frente a Palacio Nacional siguen siendo cadetes ¿verdad? Sí, estos cadetes que estamos viendo aquí en la pantalla en estos momentos son cadetes de la heroica Escuela Naval Militar Sí, que también es de las instituciones educativas de la Secretaría de Marina Armada de México participando en este desfile y como parte fundamental y sustantiva recordemos que tienen instituciones educativas también importantísimas destacadas en lo que es todo el sistema educativo nacional tanto la Secretaría de la Defensa Nacional con la Fuerza Aérea el Colegio del Aire también y también la Secretaría de Marina Armada de México porque la preparación de los militares tiene que ser constante la actualización también y por supuesto el estudio de carreras de carreras universitarias que se dan por supuesto en los más altos estándares de calidad como es la ingeniería de obras por ejemplo como son las distintas disciplinas médicas todo esto que se enseña a través de estas instituciones que forman parte sin duda también del quehacer de los militares de las fuerzas armadas en nuestro país si así es los cadetes durante el tiempo que están en esta situación realizando sus estudios se encuentran en una situación en calidad de internos todas las semanas se enfocan exclusivamente a sus estudios y a su acondicionamiento físico hasta los que llegue el fin de semana para que ellos puedan salir un rato a hacer uso de su franjicia y vuelvan a regresar el domingo por la noche para otra vez toda la semana enfocarse de tiempo completo a sus estudios a su preparación física y en todos los sentidos una preparación completa si además como usted me lo comentaba previamente en los colegios de la Secretaría de la Defensa Nacional en los colegios militares se da todo este apoyo económico porque las carreras que brinda el ejército la preparación es gratuita es para todos los jóvenes de cualquier condición del territorio nacional que se trasladen hacia los colegios de las instituciones militares a estudiar estas distintas disciplinas que en otra en otra situación difícilmente estamos hablando de jóvenes también en distinta situación de cuestión económica y social que tal vez no tendrían una oportunidad de estudiar y que en este caso las Fuerzas Armadas la Secretaría de la Defensa Nacional por supuesto le brinden esta posibilidad de estudio pero además de poderlos acompañar incluso para que puedan tener porque son jóvenes para que puedan tener quizá el fin de semana un momento de esparcimiento un momento también para que puedan el lunes siguiente continuar con sus estudios si es afirmativo eso los cadetes una vez que ingresan al plantel militar ellos reciben una beca realmente no les cuesta sus estudios alojamiento a la alimentación el vestuario el equipo todo se les proporciona hasta que concluyen sus estudios una vez que concluyen sus estudios pues las mismas Fuerzas Armadas los absorben y quedan dentro de los cuadros de oficiales y a los siguientes 15 días ya ellos están cobrando sus sueldos así que además la forma de retribuir pues es recíproca mientras las instituciones militares del país dan esta preparación a los jóvenes carreras universitarias especialidades disciplinas de todo tipo también de carácter técnico pues una vez que ellos concluyen sus estudios la mejor forma de retribuir es por supuesto trabajando en bien del país salvaguardando la integridad y la seguridad nacional pero también brindando esta ayuda en situaciones de emergencia en la aplicación del plan DN3 o de distintos planes que sirven para apoyar a la ciudadanía es la forma sin duda en que los jóvenes también retribuyen esta preparación que se les da esta enseñanza de calidad con este servicio a la comunidad y es parte de lo que hace grande a esta nación de lo que engrandece a nuestro pueblo a todo el territorio nacional a toda nuestra gente esta combinación de mutua ayuda de mutuo cuidado y también de salvaguarda de lo que somos los mexicanos así es te comento los estudiantes los cadetes militares una vez que concluyen sus estudios y obtienen su grado y su título obtienen los grados de licenciatura pueden llegar a cursar posteriormente maestrías o especialidades o cursos de actualización tanto en instituciones a nivel nacional como en el extranjero y ahora ya vemos a la caballería en esta parte del desfile que también es muy emocionante ver también a los equinos ahí también engalanados es que yo me pregunto cuánto tiempo tardan en este caso tener a los caballos es que traen los colores patrios ahí también trenzados es realmente una postal una postal de este desfile que ya en unos minutos más llegará a su final pero vemos con esta gallardía a los cadetes también a los caballos también desfilando que caramba es que la disciplina también es para para ellos que cuánta resistencia es el escuadrón Ignacio Allende del heroico colegio militar es el que estamos viendo desfilar con la banda de guerra al frente entonando la marcha dragona y efectivamente el cadete se empeña desde la madrugada a arreglar el caballo en el que va montando para hacerle el petatillo en las grupas del caballo arreglarlo ponerle los vendajes en las patas en la clina arreglarlo completamente el caballo debe de ir muy bien presentable es siempre el mismo binomio como pasa en el caso de los perdón que haga esta comparación con los binomios caninos en este caso es el mismo binomio entre el cadete y el caballo o en este caso cambian es correcto decirle binomio así como el manejador con el can también el jinete con el caballo y ellos tienen así sus caballos normalmente ya conocen el caballo que montan y es al que cuidan es al que limpian y preparan ahorita para el desfile ellos van en caballos prietos hay cuatro colores oficiales para el ejército mexicano que es el prieto el alazán el retinto y el tordillo estos caballos del héroe son caballos prietos y en este caso es una especie en particular de caballo o son de es de la raza santa gertrudis son caballos que se reproducen en el criadero de santa gertrudis chihuahua es un es un caballo muy noble es muy tranquilo el caballo y muy resistente y muy disciplinado que también es parte de esto en este caso este es un alazán o que tipo de caballo este es un caballo prieto el color es prieto es el color del pelo del caballo es prieto y es que el cuidado del caballo viene hasta los cepillan previamente para caramba se me ocurre que hasta los lustran si están cepillados se baña el caballo se cepilla y se le hace la parte del petatillo lo que se ve atrás como si fuera un tablero no un tablero en las grupas del caballo las zancas si ve usted se le ven como cuadritos es el petatillo que se le dice todo eso lo tiene que hacer el cadete el vendaje que lleva en las patas el caballo y todo lo de sus riendas el equipo que lleva todo ellos lo tienen que arreglar desde muy tempranas horas de la madrugada si este petatillo con que se hace exactamente este marcaje que viene en la parte de atrás del caballo utilizan un peine pequeño como tiene una medida específica para que todos los cuadritos queden igual y nada más van peinando acomodando de diferente modo el pelo del caballo para que quede de esa forma como se ve son cuadritos como si fuera un tablero de juego de mesa bueno es que hay que tener una templanza y una paciencia infinita ahí vemos el ejemplo de lo que le preguntaba el petatillo ahí se ve en ese caballo que veíamos en pantalla efectivamente una templanza una disciplina una paciencia monumental y vemos como dan este saludo también al jefe de las fuerzas armadas jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pasando ahí junto al templete que en este caso se dispuso a nivel de tierra no tanto en el balcón presidencial como ocurría en desfiles anteriores así es estamos viendo personal del agrupamiento montado personal del criadero de Santa Gertrudis Chihuahua que es donde se reproduce esta raza de caballo que debe ser también una cantidad impresionante para que todos los caballos que estamos viendo provengan de esas latitudes del estado de Chihuahua en este caso vemos ya también otros elementos que traen el lazo sí es parte de su herramienta que utilizan para sus actividades diarias que realizan ahí en el criadero de Santa Gertrudis Chihuahua sí esto ya es el agrupamiento de charrería si no me equivoco es con el que se concluye es el agrupamiento de charros 60 charros son los que participan en el desfile militar sí que es la parte culminante de este desfile después vendrá otra etapa que será el parte militar es decir los elementos el informe que se le da por parte de las fuerzas armadas al presidente de la república de cuántos elementos han participado en este desfile sí efectivamente el comandante de la columna del desfile cuando una vez que haya concluido el paso de los charros da parte al presidente de los Estados Unidos mexicanos de los efectivos que participaron aeronaves vehículos personal caballos canes y que el desfile se haya desarrollado sin novedad es decir sin novedad es que haya sido un desfile con saldo blanco dado el número de personas que se movilizan de las fuerzas armadas a veces hay una situación accidentes menores una situación tal vez imprevista y todo esto se tiene que informar puntualmente en el parte que vamos a escuchar ya en unos momentos que se ve al propio presidente de la república sí lo importante es que transcurra el desfile sin ningún incidente que se tenga que lamentar y como se dice bueno a preparar el siguiente desfile el del año 2022 no sin antes que por supuesto este pueda concluir ya a través en su recorrido por paseo de la reforma y que llegue hasta el campo militar Marte pero estamos viendo esta parte conclusiva y por supuesto con estos elementos charros que son parte sin duda simbolismo de nuestro México una mujer charra que bueno también se les dice a delitas a las mujeres charras y también a los charros mexicanos llegando a esta parte culminante del desfile frente al presidente de la república en este templete que se ha montado para que puedan para que hayan podido presenciar al igual que nosotros a través de las pantallas de imagen multicast este desfile tradicional nuevamente y aún en épocas de pandemia para reconocer esto que es la fiesta de la independencia nacional y la mexicanidad misma así es efectivamente ya vemos los últimos contingentes de los charros desfilando ahí frente a palacio nacional con su uniforme muy vistosos muy vistosos muy coloridos que así aquí si contrastan en el caso de los charros en un mismo uniforme colores de todo tipo desde el pantalón la chaqueta la corbata a lo que veíamos previamente con los militares propiamente que es el uniforme en rigor con total disciplina y con bueno con un distintivo particular dependiendo del agrupamiento sí y organizados por colores también los caballos o sea en las líneas no va un caballo diferente todos es igual se le da uniformidad también sí ahí vemos también portando la bandera nacional por supuesto con mucho orgullo como se ve siempre en el mes de septiembre en todo barrio en todo pueblo en toda colonia en toda ranchería en la república mexicana siempre ondea una bandera tricolor con el verde blanco y rojo el escudo nacional por supuesto devorando el águila a la serpiente que es nuestro lábaro patrio y que ondea majestuoso ahí en el asta monumental del zócalo de la ciudad de méxico vemos también a los helicópteros de fuerza aérea en esta parte conclusiva en esta parte culminante del desfile que terminará no sin antes conocer el parte el parte oficial que se dé al presidente de la república en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas de nuestro país sí ya el parte es con lo que se concluye el desfile ya lo va a rendir el general de división diploma de estado mayor gabriel garcía rincón oficial mayor de la secretaria de la defensa nacional donde ya informará al presidente de los estados unidos mexicanos y comandantes supremos de las fuerzas armadas que el desfile se haya llevado sin novedad que es el mismo general que solicitó permiso para que iniciara el desfile hace horas antes fue el que solicitó la autorización para iniciar con el desfile militar de esta fecha este paso que hace este equino este caballo que vemos tiene algún nombre en específico la preparación debe ser también muy rigurosa para que cumpla con ese cometido que hace además el último caballo de los elementos de charrería que está cerrando el desfile es muy característico en los grupos de charros en las asociaciones charras ver estos caballos que los enseñan a que vayan bailando inclusive a veces escuchan la música y el caballo empieza a ser un paso más alegre más activo sí, ahí lo vemos este caballo color blanco es un bailador la verdad consagrado se ve que va muy contento yo creo que escucha la música ahí en el desfile también esto los motiva que es importante es cuando entendemos todos los complementos que tienen que ver para una parada militar de este tipo la música también el paso la cadencia la gallardía el ritmo y sobre todo el porte el porte de tener un uniforme que representa un agrupamiento que representa también y es parte sustantiva del alma nacional las fuerzas armadas que en este caso pues forman parte de la salvaguarda de nuestro territorio nacional y ya con esta entonación vamos a llegar en cualquier momento a que se dé la autorización para que se dé el parte militar con lo que va a concluir oficialmente este desfile del 16 de septiembre si terminamos de escuchar lo que es la marcha de zacatecas que fue la que acompañó el paso del agrupamiento charro y ahorita vamos a escuchar el parte de novedades fue el primer himno nacional por cierto la marcha de zacatecas se utilizó como el primer himno nacional de méxico escuchemos la transmisión del audio desde el zócalo de la ciudad de méxico gabriel garcía rincón oficial mayor de la secretaría de la defensa nacional y comandante de la columna del desfile rendirá el parte de novedades al presidente de la república licenciado andrés manuel lópez orador presidente de los eeuu mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de méxico 34 banderas de guerra nacionales 13 banderas y 437 militares de fuerzas armadas amigas 15 mil 180 integrantes de las tres fuerzas armadas y de la guardia nacional 60 charros 599 vehículos 6 unidades de maquinaria pesada 276 caballos 205 canes y participaron y participaron en la padera aérea militar 71 aviones 28 helicópteros haciendo un total de 99 aeronaves igualmente sobre plataformas desfilaron 6 helicópteros y 4 aviones no tripulados transcurriendo transcurriendo este evento sin novedad finalizamos este desfile conmemorativo al 211 aniversario del inicio de la lucha de nuestra independencia con los honores al presidente de los estados unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas se les invita a permanecer de pie ok note nan e mic m y l e m m m m m m m m ¡Gracias! 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 Tierra este magno evento, la Fuerza Aérea Mexicana, con una formación de 18 aviones T6C, liberando humo blanco sobre la Plaza de la Constitución, enmarcando el vuelo de dos helicópteros Eco-Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos helicópteros transportan a nuestra enseña nacional y a la bandera del Ejército Trigalante, en conmemoración al 211 aniversario del inicio de la lucha por nuestra independencia y de los 200 años de la consumación de la independencia de México. la Fuerza Aérea Mexicana, con una formación de 18 aviones T6C, Grupo Imagen, casi cuatro horas. Así es, agradezco el espacio compartido para comentar el desfile y también para reiterar que para el personal de mujeres y hombres militares es un orgullo pertenecer a las Fuerzas Armadas, al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y tener la satisfacción de servir al pueblo de México. Así es, y bueno, así llegamos al final. Desde aquí, desde los estudios de Copilco, yo soy Héctor Figueroa, vamos ahora con cámaras y micrófonos de Grupo Imagen hasta el Zócalo de la Ciudad de México, con Patty Rodríguez Calva y con Enrique Sánchez. Adelante. Pues sí, sin novedades, afortunadamente y con gran alegría concluye este desfile conmemorativo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Más de 15 mil elementos del Ejército Mexicano han desfilado para el pueblo de México, Enrique. Vemos en el templete principal que ya se despiden también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de los invitados especiales, en este caso el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, de su esposa, y también los representantes de los distintos poderes. También nos despedimos desde aquí, mi querida Patty, que viva México. Viva México. Y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!